Sensei Midian presenta Envinades Un, dos, envinadas Llegó la hora de las tías y vamos a chismar Contando muchas historias nos vamos a envinar It's one o'clock Envinadas Envinadas Oigan pues, fíjense, antes de empezar y todo, les traje unas pizzas Les traje unas pizzas que están hechas de masa madre Y son del emprendimiento de una amiga mía muy querida Que tiene que su ganadería, que se llama Vega Bakery Está en la Nápoles, entonces sí andan por ahí Se pueden dar una vuelta, hace pan salado, pan dulce Estas pizzas ahorita que las prueben están espectaculares Este, entonces pues nada más Ya saben que de repente aquí a nuestras envinades Que nos aman y nos quieren tanto, pues nos mandan cositas En esta ocasión nos mandaron pizza Que les digo, está deliciosa Y pues es de mi Vic y de Ema que está Vega Bakery en la Nápoles Y ya, pues éntrenle por favor A mí me encanta que nos manden regalos, muchas gracias Síganlo haciendo, se les incita Hashtag envinades emprendedores Porque a nosotras nos encanta comer Más que nada Exacto, ese es de jamón serrano Esa es vegetariana con peperoni Y una margarita por allá Y bueno, le trajimos a todo el set Claro que sí, gracias a Vic Gracias a Ema de Vega Bakery El mejor pan Amo que envinadas esté creciendo Ay, yo también Amo que muchas celebridades nos han escrito Para estar en este programa Fíjate, todo el mundo ahora quiere venir Fíjate, quieren venir a este programa, a mí me encanta Pero hoy no tenemos Hoy pudimos salvarnos de la invitación Hoy estamos solas en la casa Y entonces, por lo tanto, no se usó calzado Gracias Fíjense que hoy pudimos decir Ay, fíjate que hoy aplicamos la de Ay, fíjate, me duele la cabeza Y no va a haber reunión No, no nos invitamos a nadie No nos invitamos a nadie Pero la neta es que ahora sí se nos está complicando Porque también a veces queremos tocar temas En los que obviamente no somos especialistas Como el de finanzas Así habrá temas, ¿no? En general, ciertos temas Sí, temas de ciertos temas y más temas O personas que admiramos Y que obviamente queremos que estén aquí O que no queremos dar información errónea O solo hablar desde la experiencia Como lo hemos hecho en otros programas Y aunque sabemos que somos grandes oradoras Y muy elocuentes Y no repetimos las palabras Para nada Pues nos gusta compartir este bonito espacio También con otras personas Sí Pero hoy sí es Para nuestras vividuras Por eso hay que Tu pizza O sea, porque hoy Ay, te barraste de la pizza No importa No importa, chicas Porque estamos en confianza No hay invitados Exactamente Pero lo que sí me importa Es enseñarles mi ovni Ay, fíjense Yo no quiero enseñarles Yo sí quiero enseñarles mi ovni Porque vean Este bonito pantalón Me gusta Que me encanta Es de nuestra bonita boutique catara Ah, muy bien Que la verdad Siempre nos mandan cosas bien cool Que sí, la campana Este pantalón me fascina Este pantalón me fascina Obviamente con mis motion Que me encantan Que son todas negras Negros, negros Están padrísimos Y este bonito azul Que me levanta a los ánimos Y la vibra Gracias Muy bien Muy, muy tú Y ahora tú Yo Fíjense, yo la verdad No quería yo enseñarme ovni Porque fíjense Tomé una mala decisión Hagan cuenta Que decidí ponerme El vestido más entallado Que encontré En mi closet Después de comer ¿No? Para comer pizza No sé si les pase Que después de que coman Pues uno como va pasando el día Se va inflamando Claro, es normal Entonces ya quiero Hasta dar el botonazo Pero bueno Este es mi bonito vestido Que tiene hasta su abertura Muy padre Me gusta En otro momento Lo podría yo lucir mejor Este, cut out ¿No? Que el cut out Creo que es de Pull&Bear Que si la bota es de Bershka La bota me encanta Eso sí Y la chamarrita Y ya Me voy a poner un poquito Bye Muy bien Mi OVNI Ahora verás Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Sígueme Ven conmigo, baby Sígueme Este Pues son unos bikers Más que nada Una playera que me compré Hace muchos años En Shein 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 ¿Cómo se llama? ¿Shein? Todo eso, Daniela Todo eso Y estas calcetas Son de Vans Oye, está bien Bien bonitas Como de la chiquita De tu Olan De cuando estaba chiquita Son preciosas Y ya Y mi pelo Y mi maquillaje Que creo que es lo que más resalta De mi OVNI Me gusta mucho Soy mi mejor accesorio Gracias Muchas gracias Soy mi mejor accesorio Soy mi mejor accesorio Y Ah, no, sí Oigan, muchas gracias Hoy vamos a poder contar Esta bonita historia Yo creo Oigan, sí Muchas gracias Muchas gracias a mi Cori Que es mi penadora Que está haciendo muchos esfuerzos Y pujando mucho Porque tengo tres pelos quemados En este momento de mi vida Aunque se ven muy fogosos Y ustedes en casa Creen que estoy muy feliz Se ha llorado mucho Últimamente Se ha llorado mucho Entonces cuéntanos Por favor Relátalo Big Brother Miren Personas Ustedes no están para saberlo Ni yo para contarlo Pero resulta que voy a empezar Una nueva temporada Estoy terminando La temporada Me caigo de risa Y esta semana Estamos grabando Intensamente envinadas Entonces Pues tengo poco tiempo Vamos a decir Y El otro personaje Que voy a empezar Pues tiene un look Bueno Tenía un look Más o menos Pongan ustedes Con mechas de colores ¿No? Hagan cuenta Hagan cuenta Entonces Pues estaba hablando Por teléfono Y Me escucharon Decir Que yo necesitaba A una Colorista Experta Porque pues Era un tema complicado Ya que mi color Estaba bastante oscuro Y hacer fantasía Que es fácil Entonces Pues no sé Cosas de la vida De pronto sale alguien Y me dice Yo soy experta Y la chica Yo soy ¿Yo quién soy Para desconfiar de alguien Que me dice ser experta? Como si no viviera en México Dije ¡Ay! ¿En serio? ¡Qué padre! Entonces Pues Es una señal de Dios Sí Lo vi como una señal de Dios Porque de verdad No tenía tiempo Esa semana Para Más que ese cachito De tiempo Para hacer El color Y pues resulta Que me quemaron El pelo Que Me quedó Naranja Tipo El sombrero loco Literal El sombrero loco Les vamos a poner Las imágenes Adelante con las imágenes Adelante con las imágenes De las fotos ¿Cómo dejaron a las chicas? La expectativa Y la realidad La expectativa era esta Y la realidad Es esta Así salí El sábado A las 10 de la noche Y No sabía qué hacer Entré en pánico Les escribí A estas dos empinadas Y les dije Tenemos poemas Sí Es un poco fuerte Entonces Bueno Pues fue un tema Porque salí muy tarde Teníamos que encontrar Alguien que pudiera Rescatarme Pero de alguna manera Porque ya me veía yo Ahí atrás de ese sillón Siendo la comallita Sí Yo sí que decía Que solo iba a sacar Su mano Y dije Pues no voy a salir Y entonces Voy a sacar mi manito Y voy a hacer la comallita Pues lloré muchísimo Total drama Mariana Botas Me rescató Porque Le habló a Kike Que es el chico Que le pinta Sus bonitos pelitos rojos Y pues Hizo una gran excepción Porque no trabaja Los domingos Estuvimos encerrados Hasta la una de la mañana Del domingo Una de la mañana Sí No salía la chica No pues no Ya se le cayeron Sus tres pelos Que le quedan Esto era incontrolable Y estudié 805 Unos amigos Que alguna vez Ya me habían reestructurado El pelo Este me ayudaron A hacer una cirugía capilar Para que intentaran Que aguantara La siguiente puesta de color Entonces pues no Han sido días complicados Pero mira Te ves muy bonita Pero se les agradecen Las porras también Te ves muy preciosa Muy guapa Muchas gracias Digo no salió como esperaba Se resolvió Se resolvió Pero pues bueno Pero la neta Es que quedó Quedó bien A mí me gusta más esto Que la expectativa Que tenías Sí Y ahora tenemos Nuevas frases también Bonitos Bonitos chistes Porque también Hubo otro chiste Además de ser El sembrero loco Dije pues si me veo Bien chaca Cámara Banda Ya se la saben Entonces tenemos Nuestro bonito Cámara Banda Se la saben La Daniela me hizo Un sticker Bien gracia No se los vamos a poner La verdad yo me reí O sea estaba yo ahogada De risa en el chat Y decía Perdóname Yo sé que no es para reírme Pero Jessica ponía Una cosa llorando Y Daniela ponía El gif del sombrero loco Y eran una misma persona Entonces güey Era una joya ese chat Pero bueno Queríamos contarles Porque no les habíamos dicho De este cambio de look De la Jessica Pero nada más como aprendizaje Si se van a hacer Este tipo de cosas Que son pues muy Muy específicas De color De fantasía Y así pues si vayan Con gente ultra experta Y que les diga como Que les enseñe su trabajo A lo mejor sabes que También es como de querer Que quede todo En un solo día O sea por lo general Un Decolorado Un decolorado así Tan extremo Como que se va tomando Días también Para que tu pelo No salga Descanse Y le vas haciendo Este tratamiento Y luego otra vez Y luego así Pero lo que sí aprendí Es que hay Marcas Que son muy buenas Para proteger el pelo Porque si se puede O sea lo que me dijo Quique es que si se puede Pero hay que ir Haciéndolo en etapas Y durante esas etapas Cada vez Pones un producto Que proteja el pelo Y obviamente pues Ese es otro chiste Que aprendimos Este Dentro de los tratamientos Que me dijeron Que me iban a poner Pues me iban a poner Veneno Veneno De abeja negra Entonces pues nada más No se dejen poner eso Porque eso No sirve No sabemos Si existe en realidad Si no No sabemos Pero hay una línea Que terminan Con Plex Que eso si lo aprendí Que hay diferentes marcas Pero su línea Plex Es la línea que sirve Para proteger Bien el pelo General Isabel Entonces pues ahora Que saben esta información Cuando vayan a hacerlo No confíen solo En que les digan Que son expertos Que les enseñen su trabajo La neta Creo que eso es importante Bueno también sabes que A cualquiera A cualquier experto Cazador También se le va Por ejemplo Eso me platicó Quique me dijo Mira por ejemplo Una de las cosas Ah porque me quemaron el coco Se chorreó el producto Y entonces tengo Una mancha En mi cuero cabelludo Pues bastante grande Y yo sentí Que me estaban entrando Al cerebro O sea Así grité Quítenmelo Y entonces Resulta que esto También se lo pregunté Al chavo que me corrigió Y me dijo Mira esto puede suceder O sea es un accidente Pero puede suceder Nadie está Exento de esto Pero lo que sí Es que Si tienes unos productos Con los que te cuiden Pues obviamente Es mucho más difícil Que se te queme Que salga de control Claro O sea de plano Mi pelo era Como de este largo Y ahora lo tengo Un poquito Un poquito Ay no También ya estás exagerando Chica No sí Mi pelo era hasta acá Sí les puedo enseñar la foto Güey La foto que nos mandó Con la mancha Sí claro Mi cabellera se redujo De hecho tengo la foto De la primera decoloración No mi pelo estaba larguísimo Larguísimo ¿Saben qué? Entonces pues sí se sufrió Mándenos sus historias de terror De belleza De belleza O sea Que si les quemaron el pelo Que si el microblading no salió Exacto Que si la pestaña Que si la pestaña Que si el pelo Que si les hicieron la herida del microblading Ya tienen la aquí de Harry Potter No no es cierto güey Que se acabaron como el sembrero loco Como Jessica Segura Para que las leamos en empillamadas Porque güey A todos nos puede pasar la neta Esas cosas de belleza Claro Que dice uno Ay Dios mío Cómo fui a caer aquí Sí, sí, sí Digo O qué mala suerte tuve Ajá O lo mejor también Para el que lo hace Es como Güey lo he hecho mil veces ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí Sí, claro Esas cosas pueden pasar Mándenos sus historias para empillamadas Acuérdense que empillamadas Es esa sección donde leemos sus historias Que nos alcanzan a leer en los programas Este Y comentamos bien padrísimo aquí Pero es de miembros exclusivos Entonces Únanse Bueno, después de este bonito Apóyennos Apóyennos Gracias Después de este bonito brevario Eso Exacto Sí Es que hijo Seguro no hay invitado Chale Después de este brevario Cultural Cultural Este Vamos al tema ahora sí ¿De qué se va a hablar? Hoy se va a hablar de un bonito tema, ¿no? De un bonicito tema Me causa emoción De Las peores cosas Lo más difícil Lo más difícil Ah, entonces tú dilo, chica Háganme preguntas Yo quedo aquí Si tú no te lo sabes Así como ¿Será que? Y Daniela Pues tú dilo, chica Tú díte lo sabes Y Daniela, vamos a hablar de Sí, yo la vi así como pensando Miren, yo quisiese hablar de muchas cosas Que no hemos podido hablar en todos estos programas Ah, es que tenemos muchas cosas Que queremos hablar Pero bueno, hoy en específico Aunque a lo mejor Como siempre acabamos hablando de otra cosa Queremos hablar de lo más difícil De independizarse Porque la neta Nos lo han pedido mucho Oigan, niñas Me voy a independizar Oigan, me quieren independizar Cómo lo hicieron ustedes Entonces, pues Les vamos a contar nuestras historias Sus pros, sus contras Y demás ¿No? Exacto Es un camino difícil Pero creo que vale la pena O sea, de entrada Sí, te hace crecer un montón Te hace madurar Yo me salí bien grande de mi casa, chica Yo también Tenía como 26 Bueno, no está tan grande No, yo estuve píos Ay, no sé Yo me sentía ya Una señora Ya, ya Que se quedó en casa de sus papás Para siempre No, yo estuve peor Porque yo Como bonita chica Lomecan Que nos llamamos Este Yo me casé a los 30 años Y hasta entonces salí de casa de mis padres Y así salió de blanco De blanco Y así salió de blanco De blanco beige Y en la misa No, de blanco Falta así como que un blanco aperlado Aperlado Blanco, blanco, incoluto Como el abrigo de Mariana de Nueva York Blanco roto Con sus manchitas Con sus manchitas Ya medio, ya medio traqueteas Ya medio Pero bueno, pues salí Se le cumplió a mi padre Este bonito Capricho Capricho de tener a su hijita preciosa Que a perder la mayor Entonces Me tocaba la friega De que si los demás no Era mi culpa, ¿no? Sí, claro Entonces obviamente salí de blanco Muy bonecita Se veía muy perrísima Me pasé a divorciar 3 años después Y entonces Dije Oh, oh Claro, es que no habías vivido sola Yo nunca viví sola Hasta Hasta Casada De divorciada Más que nada Fue mi segundo aire Tal cual Mi segundo aire Mi segundo aire Mi segundo aire Y estuvo bien pa' ir Ay, pero cuéntanos Porque yo tengo la idea O sea, cuando yo me quise ir a vivir sola Yo decía No manches Ahora si voy a llegar a mi casa En mi casa me daban permiso de llegar a las 2 Entonces yo decía O sea, no voy a llegar Es más, no voy a llegar No voy a llegar Hasta el amanecer Me voy a ir de fiesta Y voy a hacer fiesta todos los días Y voy a invitar a mucha gente Güey Al día 2 de vivir sola Era así de Ni en él No Y si salía de fiesta Era me voy temprano Porque voy a manejar Porque vengo sola Porque no Porque mi casa me espera Ajá ¿Tú sí te reventaste muchísimo? Bueno, muchas personas invitadas en mi casa Eran Mariana Botas Mi hermano Viviano Ah, qué padre Sus hermanos Sus amigos del chino Diana Fabi Fabi No, o sea, no, sí, sí Sí armábamos Pero en tu casa En la casa Pero aparte era de que No teníamos nada O sea, Mariana un día Hacía día 1 Llegué a mi departamento Abrí la puerta Y cajón blanco Llegué con mi corazoncito todavía muy roto Claro Y con una maletita llena de sueños A una caja blanca Así, ¿no? Y entonces dije Ahora sí Soy libre Y no me importa Que me hayan puesto el cuerno Fíjate No Mariana No me quiero quedar sola Y entonces me acuerdo que Mariana Ay, güey No me puedo dormir diario contigo y yo Ándale, solo hoy Y entonces Mariana iba Ay, bueno Nada más vamos a ver una serie Y yo, sí, está bien Y veíamos American Horror Story Y no, yo ya me asusté Mejor no tengo Yo sé Yo, güey, viva y vantú me espera en mi casa No, pero eso no les va a pasar nada No les va a pasar nada Y así continuamente con la chica, ¿no? Y entonces ya al otro día Oye, mañana tenemos que pintar las paredes de la casa Porque esto es un cajón blanco horrible Sí Bueno, vamos a pintar mañana Y entonces ahí tienes a Jessica y Mariana así Llenas de pintura Con el de este Oyes, no pinta No sabíamos que tenía la tabla roca Que yo no sabía que como que le tienen que poner un finishing Como un primer ¿Hace cuenta? Porque si no, chupa la pintura Chupa la pintura Chupa la pintura Y nosotros ya con el brazo cansado Tres días la chica Ay, no, yo ya no Ay, no, ya Y no pintaba la pinta y pared, güey No pintaba, güey Se comía la pintura Así era como De verdad como un chiste O sea, terminamos de pintar la pared Y así de Ah, lo logramos Nos sentábamos y era como si lo hubieran borrado ¿Y de qué color? Era como Era menta Es en serio Menta Más bajito que esto Ajá, un poco más clarito que este Entonces, güey Era de verdad como ¿Qué está pasando? O sea, a mí nadie me dijo que vivir sola era tan complicado Sí, güey Efectivamente No sabía que existía ese sellador de tabla rocas Que aparte no me pusieron Bueno, es que espérate Una cosa es vivir sola Y otra cosa es ser talachera No, pues sí Ella quería Entonces, bueno, ya después acabó llamando a alguien que sí sabía pintar Sí Porque es un trabajo bien difícil Uno cree que es fácil, pero no No, sí es bien difícil, güey Porque aparte hay que darle que su pasada, que otra pasada Y que esté parejo Porque si no se ve mal pintado La vez se veía el brochazo No, una cosa terrible, tus tías Porque, claro, nuestras teorías eran Se me hace que no se pinta con este Se pinta con brocha Ahí van por tu brocha Ahí van por la brocha Sí, no, no Y entonces nos decían No, pero es que la tabla roca se pinta con rodillo No, pues es que no pintó A ver, mejor déme de esta Bueno, total, nos sacamos una cubeta Y de una cubeta después dijimos ¿Sabes qué? Renunciamos al trabajo de pintar No podemos pintar Se acabó Con los calcetines llenos de pintura Wow Un desastre Ya, pasó lo de la pintura Y luego viene Pues hay que amueblar el departamento ¿No? Porque obviamente yo no quería tener nada De mi... Ex Ex vida Ex vida ¿No? Pero pues tampoco es que tú tengas así tus millones Para divorciarte, independizarte y todo el mismo día ¿No? Ojalá Ojalá Entonces pues ni modo Se tuvieron que escoger unos cuantos muebles Que se tuvieron que rehusar Y me acuerdo que el colchón sí lo cambié Y entonces dormí en el colchón Un ratito O sea, solamente en el colchón Sí, sin base, sin cabecera, sin buróis Este es mi cuarto ¿Y un colchón? No, por ejemplo Y entonces pues Ay, hay que poner la pantalla Pero está bien difícil eso ¿Cómo le haces? Ay, que sí tienes que ponerle la base Porque el quién sabe Y sí, que sí con bracito Que sí sin bracito Que sí haga así Que no haga así Horrible, chica Te sientes bien feo Primero mejor un mueble, ¿no? Entonces ya, un mueble Y se puso la... Con su basecita Y así, poco a poco Sí Pero la verdad es que son historias Que hoy me acuerdo Y digo, chale Pero literalmente Con sillas de plástico De esas blancas De las que te ponen El colchón que te digo allá La mesa de mi comedor de casada Hacíamos una aspeda Sí, güey Eso sí Pero, señor Ahí la vamos con el trapeador No, qué bonito, güey Y ahogados Güey, porque aparte O sea, ahí donde vivía Interrumpo porque ahí donde vivía Jess Como que fue de las primeras A las que le entregaron su departamento Entonces, neta, teníamos el edificio Para nosotros Para ustedes Que si la alberca Vacía Todo Que si el boliche Vacío Que si el cine Vacío Entonces, bueno Era así nuestro palacio Literal, ¿no? Entonces era muy divertido Porque neta Hacíamos la gana Podríamos poner la música A todo volumen Porque nadie se quejaba No vivía nadie ahí Nadie O sea, éramos como 10 vecinos Ay, pues con razón Te daba miedo quedarte sola Pero en la noche Era un correr del aire, güey Claro Se oía que la puerta se Y yo Ya vino el lejorrostor Y te dije Maldita Mariana Por tu culpa Me voy a morir Pero la neta es que Los fines de semana Nos agarramos Unas fiestas No, feas Te hace Gacho Yo sí me comité muchas veces Nos comitamos Y nos comitamos Y nos comitamos Y nos volvíamos a comitar cada fin Sí Y luego nos daba así de que entre semana, ¿no? ¿Hace cuánto no nos ponemos borrachas de comitar? Yo en tu casa Ay, yo en mi cumpleaños Ay, gomitas en tu cumpleaños Ella en mi cumpleaños Cuéntanos Daba marometas Daba marometas Ya con la peluca de la sirenita Ya con la peluca de la sirenita y aquí a la mitad No, una cosa que yo le decía Ya la peluca enredada Ya traes la peluca Es que primero tenía la peluca Se la traes hasta acá En la mollera Y aparte quiero que sepas Que a las doce del día Yo bien esmerada En hacerle perfectamente El copete de Ariel Claro Y yo, ay Andrés Es que no queda esto Súbemelo más Ponle más spray El crepe ¿No? Haciéndole el copete La chica, la sirenita Todo bien Me bajé muy inventada Lista para triunfar Y ya como eso Empecé a tomar muy temprano, chica Sí, le empezó a tomar Es que ahora fue como Fiesta infantil Slash Fiesta de adultos adultos Sí, exacto Ok, ok O sea, había Fue escalando Había gomitas Pero que sí con tu vodka Con tu shot de gomita Que si tu jelly shot Que si tu gomita de tiburón Pero ahí te va tu piquete No, todo bien Pero entonces yo ya estaba No sé Cruzada No, ya llegó un momento El día su peluca Ya la traía acá La chica Muy bien Y yo, cálate la peluca Ya la trae Y yo Este, luego se puso a dar marometas No entiendo por qué Porque era su cumpleaños Era buena idea Con la cola de sirena entallada Y así la peluca Póngase a dar marometas Una cosa muy divertida Que te perdiste Sí Que te perdiste Pero yo hago esas cosas Y luego cuando las personas Me dijeron al otro día Como cuando te diste vueltas Marometas Y yo dije ¿Quién te dio marometas? Tú Y nos hiciste dar marometas A nosotros Y yo Te amo Y lo lamento mucho Una disculpita Te amo mucho ¿Quién te dio la dolorida? ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Sí, claro Te pusiste a dar marometas Un día antes Dando marometas Colgada de la lámpara No sé tú ¿Qué pensarás? ¿Por qué sucedió? Pero bueno Pero siempre he sido Esa borracha también O sea, ¿para qué? Ajá, sí me acuerdo Que lo has contado Borracha, pero buena muchacha ¿Borracha? Buena muchacha Y también No sé por qué Me da por probar Que soy una persona ágil Que puedo dar vueltas de carro Flexibilidad Claro, correr y barrer Barrerme con mis rodillas Esas cosas se me daban en la borracha Y cuando estábamos solos Bueno, una vez La mesa del comedor Se volvió una pasarela ¿No? Entonces pusimos música Y yo me acuerdo que era Porque tenía un banquito, ¿no? Ajá Eran estas que son como Unas de silla Y bancas de un lado Y sillas del otro Y entonces nos subíamos a la banca Y hacías Con bolsas de basura Nos hicimos Vestidos Nuestro bonito atuendo Y entonces me acuerdo Que era así ya Todos bien chuecos Pero por ahí debe haber un video Yo no sé cómo no nos caíamos De esa mesa No, 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 no No, y cantábamos canciones De dolidos Claro Era muy divertido Pero aparte Que se escuchaba un eco Porque pues el departamento Estaba vacío, ¿no? Recuerdo perfecto Que bailábamos con el trapeador Alguien se vomitaba Entonces, ¡el trapeador! Entonces fue Que el trapeador Era como parte de la peda, güey O sea, lo recuerdo Como un elemento Era un elemento Era un elemento, güey O sea, neta La cubeta roja Y el trapeador Del palo rojo Con el mechón amarillo Güey, lo recuerdo Como un elemento De la peda, güey Pero hay fotos De el trapeador Hay toda esa época Porque se bailaba Con el trapeador Iba y venía Bien contento el trapeador Este trapeador Iba y venía En esas pedas Lo recuerdo El trapeador Como la novia de Lumière Estaba en nuestra fiesta Chacuareando Hermoso Y aparte Me acuerdo que Hubo un momento Que, bueno Era el momento Más bien De las perlas Entonces Ya sabíamos No, ya desde antes No, pero ya éramos Muy de que ¡Perlas! Ah, íbamos a comprar Entonces íbamos al Samp El Jägger de litro Así Ya vivía en el congelador ¿De Jägger? ¿Listo? ¿De la perla? No, de Jägger Maester Para hacer las perlas Entonces guardábamos El Jägger en la nevera ¿Puedo decirle a gente Nosotros que somos Alcohólicas, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay, éramos jóvenes! ¡No, qué barbaridad! ¿Por qué te bajas, güey? ¿Por qué lo dirían? El Jägger de cajón ¿Será, verdad? Éramos jóvenes Pero aparte Quiero que sepan Que yo sí estaba En esta onda de No puedo tomar ¡Uy! ¡Uy! Mira, ¡ay! ¿Me das otra? Así, ¿no? O sea, sí era como Sí tenía como Este enojo con la vida De yo que siempre Echo las cosas bien Lo que la sociedad dicta Y en mí aquí Divorciada Dame otra Sí, claro Y entonces, ¿no? Entonces como estaba muy enojada Pues sí, sí me puse Unas borracheras Y aparte como les hemos contado La neta es que Yo terminé esta relación Muy larga de años Cuatro meses antes De que ella se divorciara Entonces, güey Estábamos dolidas La chancla ¿Te acuerdas la de Alisa Villarreal? La de Te Quedó Grande la Yegua Pero eso fue en una escuela Sí, a mí Pero la cantábamos Toda esa temporada fue así En el malecón de Cuachacualcos Cantando borrachas Uy, si hubiesen tenido La de Shakira en ese momento Uy, himno No, hombre La hubiera cantado Con ganas, chicas Sí, sí, sí Pero pues era una época En la que la neta Las dos estábamos bien dolidas ¿Verdad? Entonces, no Pues agarrábamos la peda Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Sí, estaba fuerte Oye, tengo una duda De tu bien inmueble O sea De tu bien inmueble De tu bien inmueble ¿Te saliste del departamento de casada? Yo rentaba Ahí rentaban Ah, rentaban, ok Yo rentaba Y entonces Me fui a casa de mis papás Ya Y estuvo horrible Porque fue la época Que te digo Que tenía todo en cajas de cartón Se me acuerdo Que el día que empacamos todo Pusimos cosas en cajas de cartón Y entonces era uno borreguito Para la izquierda Y Jessica para la derecha Entonces cuando yo llego a casa de mis papás Pues llegaban todas mis cajas Y era a subir cajas Y en el comedor de mis papás Estaba mi departamento O sea La silla patas para arriba Con las cajas así Horrible O sea Toda mi vida Estaba en el comedor de mis papás Me gusta mucho ese dramatismo Estaba cañón Toda mi vida Toda mi vida Todos mis sueños Todos mis sueños No puede ser actriz No puede ser actriz Es justoso como te tardas tanto en construir algo Y lo rápido Que se puede caer el castillo Sí Entonces a mí eso me daba Y claro Como bonita actriz Yo me regodeaba en eso Obviamente Hubo un día que como la dueña Así saqué todas las cajas de las fotos Y ¡Ah! Eso es eso ¡Mis sueños! Pero la neta es que También no quería No quería estar en casa de mis papás Me pesó mucho volver Y regresar ¿Lo sentiste como un fracaso? Fue como Fue como acentuar A cada momento El fracaso Y aparte Pues como ya estaba sumida Y ya era independiente Y yo ya iba hacia otro lugar De pronto Es muy fuerte entender Que para tus papás Tú siempre vas a ser su bebé Siempre Y entonces en el momento En el que yo crucé la puerta De casa de mis papás Mi papá era ¿Y a dónde vas hasta ahora? ¿Y por qué te vas a ir así vestida? No sé Eso está muy encuerado No, cámbiate ¿No? Entonces fue como ¡Híjole papá! Te amo con todo mi corazón Y tú lo he dicho En repetidas ocasiones Pero es que fíjate No te voy a pedir permiso Como O sea estoy divorciada Pero no regresa a la pubertad ¿No? Entonces como ese conflicto Y ese discurso fue muy feo Pero a la vez Yo creo que es lo mejor O sea estaba en el lugar más seguro Para vivir Sí, de contención Los primeros días De un divorcio Claro Y ya después Pues ya uno empieza a soltar Y entonces ya era como ¡Ay qué horrible! Nos ponemos un pedoncito ¡Vámonos! ¡Vamos dentro! ¡Sí! ¡Vamos! Y ya güey Empezamos en la casa Nos íbamos de antro Nos fuimos de viaje Hicimos muchas cosas bien chidas Regresamos de ese viaje Fue del que regresamos Y en un centavo Que tuvimos que ir a regresar cosas La noche anterior Porque no teníamos para cenar O sea ¿No? Ah este Habla con la señora de no sé qué Tú habla con la señora Voy a trabajar ¿No? Entonces yo Realmente nunca me ocupé De la casa Ajá Hasta que viví sola Y entonces fue peor Bueno hasta la fecha Yo por ejemplo A Mariana me acaba de decir Así que güey ¿Por qué sigues siendo apagar La luz? Y yo Me entiendo Güey La app Pagas en un segundo Y pasa el pago Y no tomas Porque ya Uy es que Uy no tengo que ir a apagar la luz Y yo ¿Por qué vas a ir a apagar la luz güey? Pues porque así estoy acostumbrada Exacto Porque yo Llego al departamento Y entonces En donde vivo No es que te pasen el recibo Como en otros lugares Abajo de la puerta No Ahí te llega un mensaje Y entonces te dicen Pasa a recoger tu recibo ¿No? Y entonces si estás trabajando Mañana paso Pasado paso Pero sabes que La aplicación Como ya es alta Ya das de alta tu cuenta Te aparece Te metes cada mes Cada bimestre Adulta súper hiper mega responsable ¿Cuánto debes chica? Ya no tienes ni que bajar Por el bonito recibo Ve yo no Por ejemplo Y aparte yo soy la señora Que guarda tu recibo Porque ya me ha pasado No sé si lo sepan Pero esto sí apúntenlo En el agua por ejemplo Pagas Y te vuelven Y te genera el cargo Como si no lo hubieras pagado Muchas veces En veces sí Entonces Si tú te metes Por ejemplo A revisar tus pagos de agua Es muy probable Que tengas pagos Que ya hiciste Que digan que no Entonces yo voy A mi bonito archivo Guardas tu Y digo No Este yo ya lo pagué Entonces Tienes que ir a hacer Tu bonito reclamo Con tus papelitos Y en la mano Ah es con papelito El reclamo Yo lo bueno es que Pues en la aplicación Del banco Tienes tu estado de cuenta Diga Como chingados No aquí está La transferencia Pero bueno Es más fácil Que ir a apagar la luz Pero ya lo aprendí Yo hasta hace Hasta hace dos meses Le hablé a María Y yo No es que ahorita Tengo que ir a apagar la luz Y me la metió En la cara de mi vida Y yo Pues que yo me siento más segura De tener mi papelito aquí Y yo cállate Y baja la aplicación Y hazlo Tómale un screenshot Sí güey Es muy fácil Pero bueno Es parte de Entonces como yo no era Esa señora Que se ocupaba De esas cosas Yo era la señora Este De premio De que mira Mi bonita esposa Bien tramado Y así Pero no era No era Para nada Me ocupaba de la casa Como lo hago Y por ejemplo Ajá No cero Entonces cuando empezamos a Cuando empecé a vivir sola Que ahora sí Ni roomies Ni nada No tenía nada Cuando me fui Por primera vez A vivir sola Sí fue así Ay este No sale agua caliente Oiga No sale agua caliente ¿Por qué? Ya le puso pilas Al Ya le puso pilas Al bonito Calentador Ajá A mí sí me pasaron Todas esas cosas güey Sí a mí también me pasaron De esas cosas Sí me vi súper blondi Lo peor es que estaba divorciada Te iba a decir Si te vistes bien blondi Sí A mí no me pasaron De esas cosas Pero yo le hablaba A mi papá Oye pero a ver Tú Oyes papá Claro Y tú cuando decides Que ya era momento De independizar Pues aquí dijiste No ya Ya estuvo bueno O qué te hizo dar ese paso Porque creo que Bueno a Jess fue Que se casó Que salió muy bonita De blanco de su casa Y luego en la vida Le dio por otro camino ¿Y tú por qué? Yo quiero saber tú por qué Pues yo creo por pendeja primero Ah de entrada O sea ya Y ahora que lo pienso Sí ¿Para qué complicarse? ¿Para qué complicarse la vida? Me pude haber aguantado Otro rato En pasar a mis papás ¿Pero qué te impulsó? Que quería ser independiente Que estaba alta De los permisos Y de los horarios Eso fue mi principal motivación Porque En rebelde Sí Me pendeja wey O sea Sí 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 Pero ¿Para qué chica? Ajá Y entonces Pero la cosa es que no tenía Donde irme chica Ah ok Y entonces Hice como una nueva negociación Con mi mamá Como en cuestión De la dinámica familiar Pero pues estaba Gacho Para mí ¿Por qué tú ya querías Y para mi mamá también Pues verá como Ya no le avisaba O así Que ahora ya entiendo ¿Cuál fue la negociación? Cuéntanos O sea como que Como que Era mi depa De soltera Mi cuarto Ah ok Sí vivo aquí pero Como de Con mi calzoncito entrenador Yo ya no reporto Yo entro y salgo Sí wey Pero es una tontería Una reverenda tontería Pero mi mamá Es muy buena persona Porque estaba muy preocupada Ándale 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 Y dale su plazo A la chica Ándale Y tú dile que sí Ándale Sí exacto Su depa Y ya total Un El bien inmueble este Que les contaba la otra vez Se fueron los que rentaban Y entonces Estuvo como en oferta Tres meses Pero No salía No salía Y entonces yo dije Pues ya es mi momento Es una señal Aparte andaba yo ahí Con un muchachito Que como que tampoco Era muy buena influencia La verdad Y a tu mamá no me encantaba Y entonces yo no podía Fiestear ni viajar Con este muchacho Porque yo era una niña de casa No Entonces yo dije No chica No Yo ya quiero Vida de grande Ser una mujer Viajar Y luego uno dice Ay no ¿Por qué crees? Y sufrir y que me rompan El corazón mamá Y pagar el gas La luz Y todo Déjame vivir mi vida No se metan en mi vida ¿Así? ¿Así querías que no se metan? Y entonces Me fui a vivir sola Pero estuvo muy divertido Porque yo pinté mi depa Hiciste Mi pared no absorbía la pintura Bendito señor Bendito señor Que hubiera muerto muerta Este Mi papá checó Todas mis instalaciones de gas Una maravilla Gracias papi Te quiero Este Pero por ejemplo En ese depa Yo estaba Acostumbrada A bajar la basura A un como basurero comunal Ajá Y ahora que me cambié A este otro depa Resulta que Que el camión pasa Y tú le sacas Tu basurita Y entonces un día Eh Pasó el camión de la basura Pero yo no lo No lo escuché Solo se escuchó un camión O sea no escuché la campana Creo que estábamos en lectura De familia de Dios O algo Entonces me quedé Con mis bolsas de basura En Nueva Casa Una semana Casi casi ya les ponía nombre Chica No manches No muy mal Pituja y petaca Como Wilson Güey muy mal Wilson Y luego Escuché otro día Así un motorcito Y dije Esto no me va a volver a pasar Pues ahí voy con mis bolsas Así Y con tu chancla Y con mi chancla Y mis tubos ¿No? A dejar mi basura Y era el camión del gas Y no era el de la basura Y me regresé con mis bolsas Muy derrotada Y ahí vas otra vez Que arriba con tus bolsas Y así Oye pero mínimo Preguntándole a los vecinos ¿Qué días pasa el camión de la basura? Ya díganme Pero bueno Ya tenías un rato viviendo solo Después que te habías acostumbrado Ajá A otra dinámica Sí claro Sí 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 Pero cuando te cambiaste Luego luego así Como contó Jess ¿No? Este cuando cambiaste Luego luego Que tu papá te revisó la instalación Y todo Y tú pintaste tu pared ¿Qué fue como lo más rudo De ya vivir sola? O sea ya que dices Bueno ya vivo aquí Ahora sí La organización de tiempo Ok Porque por ejemplo Cuando yo vivía con mis papás Mi papá me llevaba O yo me iba Pero En lo que yo me arreglaba Mi papá me preparaba El desayuno Mi mamá me preparaba Ciertas cosas La 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 Y entonces La verdad es que éramos Un gran equipo Y ya Entonces yo me peinaba Maquillaba Desayunaba Y me iba Y a lo mejor me llevaba Mi papá Y yo no tenía que calcular El tiempo de estacionamiento Entonces ese Ese tiempo Acostumbrarme a esa nueva dinámica Fue un gran pedo Porque era como Hacer pecarlo tú misma De todo O me preparaba el desayuno O me arreglaba chica Y pues no me iba a levantar antes Y eso no se puede mover Eso no se podía en ese momento Pero pues ya O sea como que con el tiempo O saben que también ¿Qué? No sé si a ustedes les pasó Viviendo con sus papás Pero el papel de baño Era mágico Eterno Sí A la fecha me sigue pasando No Güey Y de pronto era como No Maldita sea Sí Maldita sea Me fue por servilletas Maldita maldita Güey ¿Qué pedo? Es horrible Es horrible Horrible La fecha me sigue pasando ¿En serio? Ay a mí ya no chica La verdad en mi casa En casa de mis papás Eso sí pasa Porque mi mamá No es nada organizada Mi mamá de pronto es así Que no hay servilletas Ve por papel O no hay papel Ve por servilletas Sí Es que es cierto Y yo creo que Es un trauma que tengo Porque entonces voy a Sam's Y compro de que tus Veinticinco mil rollos Yo también hago eso ahora Me duran ahí una eterna Sí Cuando quedan diez Digo no Ya quedan diez Ah no De que se me acaben De que ya no haya rollo En mi casa No me ha pasado Pero de que Ya estás sentada Y dices Ay cabrón No hay papel Y que tienes que hacer eso Ese bonito movimiento Que haces tú De pingüino Güey Eso sí me ha pasado Vaya Sí Eso yo creo que es un trauma Porque si lo tengo Así que Eso es horrible Y aparte el otro día Casualmente le dije a Adrián Adrián Quedan diez rollos de papel Ya hay que ir al Sam's Y Adrián como Son diez rollos ¿Cuántos? Diez 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 ¿Entiendes lo que es eso? Solo hay diez Como cuando empezó la pandemia Que se acabó el papel de baño Si Jessica era de esa O sea Jessica no compró comida Yo creo que Jessica salió del Sam's Con diez paquetes de papel de baño No yo ya tenía en mi bodega Tú fuiste de esas abusivas Yo dije Estúpido Tiene un búnker Porque soy Porque soy paranoica Que cagado wey Literal chica Literal Que cagado Por aquello ¿No? Por aquello De que si sucede ¿No? Fíjense que yo Pues ya lo he contado Y es un Un tema que a mí me cuesta trabajo En este momento de mi vida Hablar ¿No? Este Porque yo me independicé Realmente No por gusto Sino por necesidad Hagan de cuenta Pues que ya tiene su rutina armada Y demás Y que al final Pues ya lo he dicho Nunca me hicieron sentir Como que era mi casa ¿No? Siempre hubo Como muchos Pues muchos hacer sentir Como que si te sientes arrimado Y wey Neta estuve tres meses Y me fui Pasaron muchas cosas ¿No? Que a mí me quedaba ya Muy cerca la Ibero De donde vivía mi abuelita ¿No? Entonces entonces era Como mi pro Pero les juro Que prefería vivir lejos De la universidad Y hacer dos horas A Santa Fe Y regresar Que vivir tan cerca Y vivir lo que vivía ahí Porque de entrada Bimba vivía en la azotea Y yo soy de la idea Que un perro No es para tenerlo en una azotea Un perro Es parte de tu familia Y si no lo vas a Querer cuidar Y compartir Y tener el tiempo con él Pues para que lo tienes ¿No? Pero pues no era mi casa No eran mis reglas ¿No? Y entonces Pues Bimba vivía En la azotea Prácticamente Entonces Pues a mí me costaba Y me dolía mucho Porque aparte Ahí donde vive mi abuelita Hace mucho frío Es en el bosque Ahí No, está en el cerro ¿Verdad? Este Y entonces hacía mucho frío Y llovía Y en la azotea Y mi hermana y yo Teníamos que En las noches Bajarla a escondidas Para meterla a dormir Con nosotros En el cuarto Y había muchos Muchas discusiones Por ese tema Y no sé Yo regresaba De la universidad Tarde Muerta de hambre Diez de la noche O sea me iba a trabajar Porque yo era godín De medio tiempo Y el otro medio tiempo Estudiaba ¿No? Entonces yo me iba a trabajar A las siete de la mañana Salía de trabajar A las cinco de la tarde Y me iba a clases A la Ibero De seis a diez Entonces yo llegaba A diez y media Once de la noche Muerta de hambre Y súper cansada A quererme hacer Algo de cenar Y había este tipo De cosas como que No sé Me quería hacer ¿Si cenas? Lavas la estufa Pero O sea güey Y yo también Te quería hacer tarea Pero pues aparte Es como güey Pero pues tampoco Es como que Me puse a hacer un pozole ¿No? El mole de olla Y ya dejé la cocina Desecha Me hice una carne asada No le hagan ¿No? Pero pues se me solicitaba ¿No? Que bajara yo A lavar la estufa A la hora que fuera Y si no la lavaba bien Subía Mi abuelita con la hornilla Así de No está bien lavada Baja a lavarla Pero esa mancha No la hice yo En fin O sea la convivencia Era muy complicada Era muy dura Nunca me sentí como en casa Nunca fue como Ay Nunca sentí como Un apapacho de familia Más bien Fue como que pues No les quedó de otra Más que decir Pues sí Vengas a vivir aquí Pero parecía como Su villana ¿No? Como su troncha toro De pronto Ajá Literal O sea en las historias Y claro quizá éramos jóvenes Y también Nos tomábamos las cosas Más personales Pero yo me acuerdo De Mariana sufrir mucho En esa etapa Y decir como Pero ¿Por qué? O sea ¿Qué le quitas? Solo me hizo una quesadilla Y me hizo lavar toda la estufa Tres veces Sí O no sé Es como Pues tú hubieras calentado Algo en el horno ¿No? ¿Para qué usas la estufa? Y yo Güey Quiero mi casa ¿No? O sea En fin Al final Pues empiezan a complicar las cosas Así empiezan a pasar Estas cosas Y lo que más me dolía A mí era bimba Porque pues yo decía Güey Ah porque aparte Me iba a la escuela Y a la universidad Y entonces mi abuelita decía Como Cuando regreses Ya no va a estar ese perro Ay no Como villano de novela güey De Marimar Y entonces pues eso sí Sí de Marimar güey O sea de recoge Del fango tu collar ¿No? Casi casi Entonces Dije basta O sea Y hablé con mi mamá Llorando Y le dije Ma no es por ti Pero soy muy infeliz aquí Claro Este Soy muy infeliz Y Me quiero ir Porque además Bimba Pues no se vale Que iba allá arriba Sola Ya se me había enfermado De bordetela Que es como la gripa Que les da a los perros Por el frío Porque él llovía Y estaba allá arriba Y así Entonces le dije Yo no puedo vivir con esto Y no puedo vivir Con la sensación De que me voy un día A la escuela Y mi mamá no va a estar Porque me muero Sí Entonces le dije Pues me voy a ir Con el dolor de mi cosa Yo no me imaginaba Que así iba a ser La situación Mi salida Pero uno Era muy infeliz ahí Y dos Yo no podía seguir Permitiendo que eso sucediera Que yo no podía vivir Con la angustia Y llegar a mi casa Y que ya no estuviera Bimba Pero no podía No ir a trabajar A veces no iba a la escuela Y me faltaba clases Y así Porque llegaba corriendo A ver si estaba ella Ay qué ansiedad Qué horrible 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 Y aparte O sea Mariana Estaba presionada Porque además tenía beca Sí yo tenía beca Yo tenía una beca Del 70% En la Ibero Entonces yo no podía Bajar mi promedio De Creo que era 8 o 7 O algo así Y tenías como Ciertas faltas Ciertas faltas Y no repruebas la materia Y así Entonces pues yo tenía Mucha presión Tenía trabajo O sea Era muy presión O sea Sí era como Mucho estrés para mí Y me senté con mi mamá Y dije Mano soy feliz O sea de verdad Ya no puedo estar Un día más aquí Me sufro mucho por bimba O sea No puedo Y pues al final Mi mamá me entendió Y al final Ella me ayudó Una amiga de mi mamá Como que se separó O algo así Y entonces tenía En su casa era grande Y tenía un cuarto libre Y ella tenía perritos Y entonces dijo No tengo un tema En que se venga con bimba Y pues así fue Se lo rentó Me rentó el cuarto Y pues ahí empecé La aventura ¿No? La neta es que Me acuerdo perfecto Estar sentada En la cama En la que era mi cama En ese entonces En la recámara De casa de mi abuela Y decir Puta si me voy a ir ¿Y qué voy a hacer Yo sola? O sea Órale si me voy a ir Pero ¿Qué sigue? ¿No? O sea como con Como con esta incertidumbre De la vida Me voy a hablar de Me voy a aventar algo Que no sé Cómo va a surgir Pero Esto que vivo hoy Me hace muy infeliz O sea Soy muy infeliz Estando aquí Y al final Pues Por eso Bimba significa Tanto en mi vida Claro ¿Sabes? O sea No pero te ayudó A crecer Y te acompañó En muchos momentos Me dio la fuerza Que yo necesitaba En muchos momentos No fue el único Pero fue uno de los que O sea obviamente Hay un antes y después En mi vida Después de esa De que me independicé Porque el principal motivo Fue ella Porque yo no la podía perder Claro ¿No? Me voy a casa De la amiga de mi mamá Que muy linda Me rentó un cuarto Y todo Pero lamentablemente Los perritos De ella No querían a Bimba Pues es que Bimba Era un perro más grande Y por la raza Los perros siempre Creen que están en ataque Entonces era muy complicado Aparte Era lupoide Esta Bimba Es como un lobo Así se llama Entonces tiene Las orejas paradas La cola parada El pelo parado Igual que van tú Por ser chau Y entonces Los demás perros Creen que están en ataque Todo el tiempo Entonces era No era fácil La convivencia Entonces pues La amiga de mi mamá Me dice como Híjole No te estoy diciendo Que te vayas ni nada Pero pues Bimba No puede estar en la casa O sea hay que Entonces Bimba vivía Encerrada en un cuarto De dos por dos Había una cama Y un mini closet Y yo me tenía que ir A trabajar todos los días En la mañana Y luego ir a la universidad Y Bimba estaba Encerrada en un cuarto Entonces yo decía Güey No O sea es que por más Que trato de darle Una mejor vida Esto va Parece de mal en peor O sea Mi mamá me ayudaba mucho Y entonces iba Todos los días En las tardes A sacarla Darle una vuelta A verla Pero mi mamá También trabajaba Entonces era un poco complicado Mi hermano Y vivía hasta allá Y vivían muy lejos Y mi hermano Pues estaba bien chavito Y entonces pues a veces Salía de la escuela Y se iba A quedarse con Bimba Horas literal Así encerrados En el cuarto Luego yo ahí tenía giras De familia de diez Entonces a veces Me tenía que ir Los fines de semana Entonces fue una etapa Que hoy la volto a ver Y me da orgullo Pero no fue fácil O sea Claro Fue muy duro Porque yo me tenía que ir Todo el día De verdad Les juro Llegaba a once de la noche Y a veces ya sin ganas De sacarla Ay no Deja tú de sacarla De hacerte de cenar Güey Era como güey Ya estoy agotada O sea Ya estoy cansada Y digo Al final La vida tiene sus recompensas Y después de eso Me pude mover a un departamento Chiquititititito Así Nada fancy Nada bonito En una zona Nada bonita Pero pues era mi paz Y era que viviéramos Bimba y yo Solitas Donde Bimba tenía una terraza Donde Bimba tenía una terraza Mira Mariana casi no tenía habitación Sí Pero Bimba Pero Bimba tenía una terraza Chica Sí No había No había fregadero Para lavar los platos No No había cocina Tenemos una parrilla eléctrica Un horno de microondas Una banquita Una banquita Un mini refri Y pues mi cama Que me llevé Y mis muebles De toda la vida Y ya Pero Éramos muy felices Claro O sea realmente Ahí sin nada Pero ya estaban solitas Solitas Ya estábamos solitas Pero ahí venía la parte de Híjoles Bimba está solita 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 Pero solita solita Y entonces Ahí es cuando llegaban tú A la vida Porque fue como Pues tengamos una Porque bueno En toda esta etapa Yo anduve con esta persona Ustedes saben Con Voldemort Ajá Mucho tiempo Que hoy realmente Y se los decía hace rato Antes de empezar este programa Al final le agradezco Porque gracias a él Bimba y Bantú Llegaron a mi vida Entonces bueno Uno va creciendo Y vas viendo las cosas Desde otro lugar Con otra perspectiva Y realmente hoy agradezco Que tuve que vivir Lo que viví con él Para que ellos estuvieran En mi vida Para que yo pudiera Independizarme Crecer A lo mejor De una manera muy abrupta Porque yo me fui A los 22 años Es que era una bebé Yo me fui O sea yo tiene 11 años Que vivo sola Es para mí vivir sola Ya O sea Se retiene Entonces no fue fácil Por supuesto Y hubo muchas transiciones Ya les conté un poco Pero al final No fue fácil Y no fue por un deseo O bueno O sea sí Pero fue más por una necesidad Que por un deseo Pero realmente Este independizarme Hoy lo veo Y volteo Y digo Qué orgullo O sea sí tengo orgullo Que la pasé Muy difícil Y la neta Es que Pues con sus altas y bajas Y con el apoyo Por supuesto Mi familia Porque mi mamá Mi hermano Mi hermana O sea Siempre han estado Y se rifaban Y corrían a ver a la bimba Y la sacaban Y Dani se quedaba A dormir los fines de semana Con ella Cuando yo estaba de gira Y para que no estuviera sola Y Dani tenía 10, 11 años O sea Chiquito Entonces la neta Es que Al final Fue algo muy duro Pero siempre tuve A mi familia Muy cerca de mí Y eso Ahorita que dijiste Daniel era muy chiquito Era muy chiquito O sea Me acuerdo que Hasta tuvo como su duelo ¿No? Y que Mariana Lloraba horrible Porque él Todo chiquecito Pero habló con ella Y le dijo como Mariana Pero por qué Me estás abandonando Sí O algo así Porque ella Y Daniel Siempre fueron como muy Unidos Muy unidos Y si tú te acuerdas Cuando nosotros hicimos Familia de 10 Daniel tenía como 5 años Pues Daniel es el 2000 ¿Eh? Entonces Daniel Era chiquitito O sea Daniel O sea cuando esto pasa Pasa en el 2012 Daniel tenía 12 años cumplidos O sea Era un niño Y al final Y eso me duele Y me lo recordaste Sí te acuerdo Que Daniel empezó a ir Como a terapia Psicólogo Porque aparte Mis papás se habían divorciado Y todos estos cambios Y etcétera Y él era el más chiquito Y entonces Ahora sí todos me dejan Literal Y entonces me acuerdo Que habla con el psicólogo Y que me dice Como Es que lo que más le dolió A Daniel De que te A Daniel no le dolió El divorcio de tus papás Como le dolió Que tú te fueras Sí Eso estuvo cañón Y entonces yo dije O sea güey O sea me rompí Y hablé con él Y le dije Dani A mí me duele más que a nadie Pero entiende Que es Por Bimba Entiendo O sea Tú no quieres que un día Lleguemos y no esté Bimba No, 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 no ¿Cómo que? Porque pues obviamente También Claro Crecieron juntos ¿No? O sea pues la neta Daniel y Bimba Crecieron juntos Entonces Él entendió Pero sé que Pues le rompió un poco Su corazón Porque sintió Que lo abandoné Después uno crece Y entiende ¿No? Que no fue abandonarlo Y que de alguna manera Pues tú no dimensionaste Lo que podía significar Para tu hermano Si no lo hubieras manejado De una forma Claro O sea Pero aprovechar A reconocer Que tu independencia Viene desde un lugar De protección también Sí Como de mucho amor De amor Para este pequeño ser Que siempre Te impulsó A hacer otras cosas Pero Sí es muy diferente Los motivos ¿No? Le estás roto Mi independencia Viene del estar rota Tu independencia Viene del querer ser libre Ajá Y tu independencia Viene de Pues de esta Mamá gallina Que siempre has sido Sí Y que eres para Para tus seres queridos Y entonces Güey Una vez más Las envinadas Tenemos Como siempre Tantas diferencias Que al final Nos unen tanto Que es Muy cagado ¿No? Como Y me imagino Que habrá muchas historias Que se puedan parecer O no O habrá otros motivos Por los que se independizaron Pero Pues reconocerte amiga Que siempre has sido Bien chingona Que Que no hay nada Que te pare Y que Yo te amo mucho Y que siempre voy a estar contigo Y siempre te voy a acompañar Pero entiendo tu dolor Y Y Nada Pues hoy Tienes también la compañía De Bantuzugus Que De mi güero Que también llegó En otro momento Y que también La hizo vivir Otra parte de independencia Y que Pues se me hace algo Muy curioso Que Que Mariana en específico Tenga como Esta cercanía A sus perros Y Y tantas lecciones Por parte de su familia De pronto ¿No? Es como Güey Estás muy cabrona O sea Y la neta es que A lo mejor hay gente Que no lo entiende Pero De ahí viene El tomar decisiones Muy fuertes en mi vida ¿No? De que ellos han llegado De que ellos llegaron a mi vida Es que aparte Cuando Bantú llega O sea Después de este departamento Donde Bimba tenía una terraza Y así Donde Bimba tenía mucho espacio Yo no tenía donde cocinar Pero Ni lavar Pero Bimba era feliz Creo que ni la puerta del baño ¿Te acuerdas? Como que Se había caído Entonces Mariana Entre sus giras Y el trabajo así Volteaba Híjole Es que no me puedes ni A poner la puerta Entonces Mariana Como que anhelaba Mucho una estabilidad En la que pudiera Moverse a un lugar Donde Ambas tuvieran Un espacio Como más chido ¿No? Y entonces Este Se mueve A un departamento Más grandecito Y Había como Un balconcito Una terracita Donde También tenía Su espacio Bimba Ya era un departamento De dos recámaras Y ya La cocina Estaba chiquita Todavía Y así Pero Pues ya era un espacio En el que Mariana Se dormía cómoda Y Bimba Tenía un lugar Pero entonces ahora Bimba se sentía sola Sí, a mí me daba Como mucha culpa O sea Me daba como mucha culpa Decir Todo el día sola Güey ¿No? O sea Porque yo me voy a trabajar Y estudiar todo el día Y ella está sola Y entonces me empezó a entrar Esta necesidad Hoy lo veo es otro lugar Porque siento que de alguna forma Me hizo ella saber Que necesitaba un compañero Y entonces Pues así se dieron las cosas De repente un día paseando Así Encontramos a Bantú ¿No? Y entonces fue como Lo amo No me puedo ir sin él No No me fui sin él Por supuesto Para Bimba fue un proceso Súper difícil ¿No? Porque traer otro No sé si Es que Llegar con un perro nuevo A casa de alguien Es muy complicado Porque es su casa Es su territorio Pero justo pasa un poquito Antes de que nos O sea Yo vivía en ese departamento Que les conté Donde Bimba tenía mucho espacio Yo no Pero ya sí Este Y me piden el departamento Entonces yo decía Ay ya que estábamos aquí Dios ¿Cómo va a estar? ¿Ahorita dónde nos vamos? No, no Pues es que Ya voy a usar el departamento Digo No tengas prisa Pero pues este Pues sí Ya lo voy a usar Pero pon tu 15 días Pero pon tu No, no, no Entonces ahí es cuando Viene otro cambio fuerte Que es cuando Mi ex novio En ese momento El muchísimo Voldemort ¿No? Me dice No, pues vámonos a vivir juntos Y yo dije Ay qué padre ¿No? Por esto digo Que ahí llegaban todos Así es Entonces llegaban tú En ese momento de mi vida Vámonos a vivir juntos Y ahí tienes a tu pendeja Que dices Ay sí, vámonos Qué padre ¿No? Pues dije Ay mira Qué buena onda Estás patrísimo Y entonces llegaban tú Y entonces llegaban tú En ese momento Y entonces obviamente Pues Al llegar a otra casa Fue mucho más fácil Que ellos tuvieran Una mejor convivencia Porque ya no era Territorio de ninguno Claro Pero literal O sea de que yo me mudé A esa casa Que cuenta Y es que ya dos recámaras O sea ya un departamento Más en forma Con este güey Este Nos mudamos en agosto El 2015 Y terminamos en diciembre Del 2015 Bueno o sea El 3 de enero del 2016 O sea güey Seis meses Entonces Bantu de verdad Llega como en un momento clave Como en una transición Y a los seis meses Viene otra transición Cañoncísima Y aparte Yo me acuerdo que Que Bantu Se puso bien enfermo Ah sí De que llegó Y así tres días después Bantu Se me va a morir Y marionas en gira Sí Mi bueno es un luchón también Porque le dio neumonía Y el veterinario O sea pues es una moneda al aire Literal Y ahí sí le tengo que agradecer A mi ex suegra A la mamá de mi ex Porque pues yo estaba en giras Y así Y mi mamá no podía cuidar a Bantu Porque tenían un perrito Y entonces pues no podía estar Con otro perro Y entonces ahí La mamá De mi ex Pues lo cuidó Y literal Lo inyectaba en diario Y así salió adelante Y pues ya conocen a mi güero Que es un sol Porque es un sol Sí Este Y salió adelante y todo Pero sí creo que Pues me han acompañado A través de De ciertas como Transiciones en mi vida En cuanto a independencia Muy cañón Porque ahí también hubo Otro quiebre en mi vida Y de tener una pareja De años Porque neta tenía Siete años con esta persona Allá pues no Ya vives sola Con tus dos perros Aparte ¿no? Entonces Ah sí Me acuerdo Porque aparte Son grandes Y entonces en ese entonces No paseaban Ni siquiera Porque si Mariana Los bajaba sola Pues las rodaban No había elevador En las escaleras Así de este edificio viejo De que son como de caracol Sí Entonces futa Era un tema de verdad fuerte Pero la verdad es que Nos acoplamos los tres Muy bonito Y luego cuando ya me pude cambiar Al depalque En el que hoy vivo Fue como Ay por fin les pude dar Lo que tantos se merecían ¿No? Una casa bonita Un espacio padre Ya bajamos a pasear Tres veces al día Y todo Y aunque a Bimba No le tocó mucho tiempo Pues creo que Yo sé que Yo sé que Ella fue muy feliz siempre Pero sí creo que Mi vida O sea Y estas partes de independencia Y de cambios Súper fuertes en mi vida Han estado acompañados Güey si lo cuentas Desde este lugar De la independencia Aunado a tus perros Es como una película Sí O sea Giro de tuerca Todo el tiempo Sí Y ya cuando crees Que vas a establecerte Que al fin están felices Ay por fin Toma güey Sí Ay no manches Mariana Soy tu fan Cuando van pasando los años O es lo que quiero pensar hoy La vida güey Los golpes Si llega un momento En el que cuando eres muy joven Te llega algo Y reaccionas al choque ¿No? Al golpe Sí Te prendes ¿No? En chingas Yo soy una persona Muy de De emoción Soy impulsiva Porque soy muy emocional Entonces Hoy trato Trato No siempre me sale chicos Pero trato de Calmarme De entender ¿Por qué me enoja tanto? ¿Por qué estoy viviendo esta prueba? Y luego digo Ok Quiero esto en mi vida Para siempre Voy a cargar Esta piedrita Forever Y entonces Algo que después Me pesó mucho Después de mi divorcio Era el pensar Que tengo que perdonar A todos Eso Eso ¿Por qué? ¿Por qué? Uno tiene que andar Haciendo mi Porque uno tiene que ser La madre Teresa de Calcuta Exacto Ni que uno fuera Jesucristo No porque dijo Jesús Pon otra mejilla Y yo pero no quiero Es de que ya no tengo Más mejillas Que poner chica Ya chica Ya chetea Ya estoy No se me hincha la gana Wey O sea realmente No te quiero perdonar Entonces Por eso Eso fue una primera cosa Que me dolió mucho Que la gente era como Pero perdona Ah chinga Pero si no Y me han pedido Perdón vaya ¿No? Exacto Ni siquiera Te han pedido Perdón Oye dispénsame Exacto Esa persona Ni siquiera admite Su pinche error Wey ¿Quién lo va a andar Perdonado? Y años después Estuvo peor El chingazo Porque fue como Alguien me dijo Pero ¿Dónde está tu ego? ¿O de qué tamaño Es tu ego Que tú crees Que tienes que perdonar A alguien? Claro Quizás estás trabajando En el lugar incorrecto Y yo Mierda ¿Cómo? ¿No? Entonces Explosión de cabeza ¿Cómo? He invertido mucho tiempo En perdonar Pero si puse muchas Lelitas rosas Y mi oración del perdón Yo por eso no la hago Pero si yo soy una buena persona Yo por eso no la hago Porque yo no A mí me sirvió para muchas cosas ¿Por qué yo no tengo Por qué perdonar a nadie? Esa oración del perdón Que hice en ese momento Que creí Que creí Va Que yo tenía que perdonar A la gente Pues la neta es que No es que esté perdonando A nadie Pero es algo que sale Del cora Y que te saca Como si te hubieran picado Una serpiente Y te saca el veneno Porque En esta oración Tú O sea La tarea Era Di todos los nombres De las personas Que piensan O sea Las que te corran En ese momento Di su nombre Y dile Órale Perdóname Y al final Y al final de la esta Pérate Ya no quiero Aterriz Te perdono Y luego dices Me perdono Por Involucrarme Tanto tiempo Con esa persona Y te perdón Y entonces ya Como perdóname Te perdono Todo chido Y lo haces Durante 21 días Lo que nos decían El otro día Entonces lo haces Un hábito Y entonces Yo no sé Qué pasa Pero No sé si es Desconectar 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 Y ya no hay Una emoción Porque Me he encontrado Con personas Que estuvieron En ese momento En esa oración Y hoy ya no Tengo este sentimiento Tan horrible Que sentía Ya tengo esta carga Pero no viene O sea Te funcionó Pero no viene Desde un perdón Más viene Desde soltar Lo que no te corresponde Exacto Pero fue mi pretexto Quizá Sí, está bien Lo que muchos años Después me cayó Como ¿Y tú por qué tienes Que perdonar a quién O quién eres chata? ¿Y es Jesucristo o qué? Ya superioridad moral Tienes tú Para perdonar a la gente Repartiendo perdones Mira, yo soy muy perfecta Te perdono Con mi gran misericordia Con mi gran misericordia Te perdono Es lo que yo decía ¿Por qué perdonar? Ni que yo fuera Jesucristo No quiero ¿Yo quién soy para perdonar? Hoy Que entiendo Que no tengo que perdonar a nadie Hoy que Ya pasé por muchos procesos Sí intento decir Me suma Voy a cargar esta piedra En mi costalito ¿Por qué? ¿Para qué? O ¿Sabes qué? Es tu perro Tú lo bañas Tú lo bañas Yo aquí no tengo Ningún enjuague Exacto Este O llego a mi casa Y digo ¿Por qué me estoy Grabando tanto Con este problema? ¿No? Y entonces Trato de soltar Y de ya no guardar Esa piedra en mi bolsita Es soltar lo que no te corresponde Porque tú O checar en qué te está resonando Y por qué te afecta de esa manera Y hoy Porque a lo mejor Lo mismo que te O sea lo mismo te podrían decir Y no te enganchas O no te prende O te da exactamente igual O te da risa Y ves No sé si les pasa Que por ejemplo Por ejemplo nosotras Llega Mariana un día Y te cuente algo Que a ti no te haga Ningún sentido Pero ella que realmente Esté furiosa Ajá Y entonces sea como ¿Pero por qué? ¿Por qué te lo vas a? ¿Por qué te estás? Quizá Si lo ves es de este lado No, pero no Ah, ok Entonces Solo desahógate Ajá Hoy trato de entender Que nos conectan muchas cosas Porque también depende De muchas cosas que hemos vivido De personas con las que hemos estado Ah, no, claro De muchas historias Bla, bla No, por eso cada quien Interpreta el mundo De maneras distintas Exacto Pero hoy por ejemplo Cuando esta persona Que les decía Dice Oye Quiero Quiero resolver tal cosa Y yo digo A ver Busco mi bolsita Y digo Ya en mis piedras Ya no está A mí no me suma chica Es tu chamba Yo ya tengo Un chingo caminado Y entonces ya Y entonces te quitas Muchas cosas güey Que si hubiera sido La Jessica De hace cinco años Aunque no Me hubiera estado En mi ajo Me hubiera sumado Y hubiera cargado Una piedra que no es mía Exacto Hubiera crecido La piedra La hubiera picado Intentado moler Y por qué Si no es mía Yo no hice nada Para tenerla Mira ahora que lo dices Así tan bonito Con tu morralito Lleno de piedritas Irle quitando Piedritas a tu morral También es una forma De independizarte Sí Claro O sea De independizarte De lazos destructivos De relaciones Tóxicas Tóxicas De dependencias emocionales De lo que dijo Mi abuela Que estaba bien De creencias O sea Esas cosas han sido bien duras Y por ejemplo Y te chocan Y te checan En el momento adecuado Para decir O sea O yo lo único que hago Es cuando algo me choca Y me checa Digo Porque Nos falta ese programa Checa Sí Sí hay que hacer Lo que te chocan Te checa Sí Porque de verdad Yo creo que es Mi mayor 20 hoy Que tengo 40 años Y que De pronto veo Que alguien se da El poder De poder criticarte Por tu edad Por tu vestido Por tu Por tu Por tu situación Este Bueno Es Social ¿No? O sea Si tienes hijos Porque no tienes hijos Si no tienes hijos Porque no tienes hijos Si te vestiste así Porque te vestiste así Si te pusiste pezoneras Porque te pusiste pezoneras Si no te pusiste Porque no te pusiste Me acuerdo Ya O sea En serio ¿No? Pero entonces Si me choca Digo ¿Por qué me choca? ¿Por qué me choca? ¿Me checará? Exacto ¿No? Ahí aguanto Y digo Ay esta piedrita No me sirve Quítate Ya Para que se materialice La independencia Como tal Pues sí Hay que trabajar Muchas cosas internas Un chorro Porque claro O sea Yo me fui a vivir Sola a un departamento Ajá Pero la neta Es que O sea Sigo siendo un adulto chiquito Por ejemplo ¿No? Bueno Lo digo un poco de broma Pero sí duré como Un par de años Todavía muy dependiente De mis papás Y de la organización Que tenían mis papás Y de la dinámica De mi casa Y como esta cosa de Puedo ir por comida A su casa Porque yo no Me pude cocinar O sea Se me Se me quedé sin gas Porque no lo pagué O sea Estoy jugando a la casita Hagan cuenta Que hoy no quiero jugar Pero hoy no Oye ahorita que dijiste eso Me acordé de algo Que nos da mucha risa En mi casa Es un chiste local Les voy a contar Pon tú Que tenemos una tía Ajá Que es la tía de los toppers ¿No? Que es esa tía Que llegaba a las fiestas Con una bolsa de papas Y una coca Pero se llevaba Topper de cada guisado Que es padre Entonces pues Es la tía de los toppers Y entonces Siempre Pues fue chiste En la casa En la familia Así de que Uy viste Se llevó los toppers Pero bien lleno Bien surtidos Y entonces nos daba Muchísima risa Y hoy mi hermana Es la tía de los toppers La menor Se ha convertido En la tía de los toppers Bravo Claro que sí Bueno nosotros empinamos A nuestra familia Siempre aquí Claro que sí Pero bueno En mi casa Es chiste Así que supongo Que no se va A enojar Porque agarra Y dice Mi hermana También es independiente Es chiquecita Pero ella Porque vivía O sea Vivimos muy lejos De su trabajo Bueno mis apás Porque yo qué Y entonces Ella le tomaba Dos horas Casi llegar a su trabajo Que me imagino Que también habrá Personas que se Independizaron Por esa situación Y entonces pues De plano Llegó un momento En el que Su vida Era en el coche Y en la chamba ¿No? Y le tomaba Dos horas Ir a la casa Y dos horas Llegar a su trabajo Y a veces Mi papá La iba a dejar Entonces mi pobre padre Pues imagínate ¿No? Seis horas En el coche Mal Entonces hasta que Mi hermana Pues independizó Y tal Pero mi hermana Si es esta chica Independiente De Oye ma ¿Qué hiciste de comer Para la semana? ¿Puedo pasar con mi topper Grande? Esa era yo Güey Y entonces mi mamá Le pone sus pedacitos Los domingos Ese que Bueno Para el lunes Para el martes Para el miércoles Para el jueves Para el viernes Y ya el sábado Puede comer libre Y ya el domingo Va por sus nuevos toppers No Así es era yo Esa era yo Tal cual Así Ay qué bonito Y luego ¿Saben qué me pasaba? Yo decía No, no Ya no voy a ir con mi mamá Voy a comprar mi súper Pero compraba súper Como para cuando vivía Con mis papás Ah eso es horrible Para la familia Yo quería hablar de la independencia Porque eso es horrible No manches A mí nadie me dijo Que había que hacer Los cálculos distintos Güey Se te echa a perder la comida Y es horrible Es horrible Güey Pero hasta todo Yo he intentado reducir De verdad no he logrado Hacer un súper perfecto O sea He intentado reducir Así decir A ver Son cinco días Pues cinco plátanos Cinco manzanas Porque a uno le gusta la manzana Y al otro el plátano Ok Cinco y cinco Ya Y se hacen pachiche El pobre plátano Sí Para el quinto día Ya valió mal Nomás cuatro jitomates Porque un día voy a hacer tinga Y al otro día voy a hacer Este Albóndigas Entonces ya Dos y dos Y ya Bueno yo no sé cómo Se quedan los pinches Se quedan Yo estoy igual Digo Tres plátanos Nada más Güey Tres Si te comes tres plátanos En siete días Sí Ay me tienes Ay ya negros Nada más me comí uno Y luego pasa que llega la visita Y quiere algo de comer Y tú Y tiene mandarinas Hay mandarinas Esas no se me han echado a perder Esas tías Aguantan harto Aguantan Güey es horrible Llega un momento que ya no quieres comprar Porque dices No puedo seguir tirando la comida O sea Yo de verdad O ando No sé quién llevar Fíjense El otro día compré esto Mire ya Llévatelo Güey Comprar tu despensa en el Costco Güey Por Dios Ando regalándole Es cañón Yo amo ir al Costco Amo Pero güey A nosotros no nos funciona Porque todo es en paquete Pero por ejemplo El jabón Sí El jabón nos dura mucho O sea todo lo que no es comida Pero ¿saben qué? Los frutos secos O sea eso sí comprar No O lo congelado La bolsita La bolsita Sí congelado Que las cosas congeladas Para tu licuado Se aguanta más Sí para licuado Porque aparte yo antes tenía la creencia El pescado congelado De que las cosas congeladas Perdían vitaminas Se tenía esa creencia Pero ya vi que no es cierto No es cierto O sea de por sí Si tú te vas a comer Un jugo de naranja Y no te lo comes así literal No te lo tomas literalmente recién Recién exprimido Entonces pues no sirve de nada Cinco minutos después Ya se fue la vitamina C Ya se fue no sé qué No sabía eso Muchas cosas Pero las mismas que se volatilizan Volatilizan cuando ya está congelado Está congelado Entonces realmente Es lo mismo Que te tomes un jugo Que estaba ahí ya listo Para tomar Que lleva una hora ahí En el puesto Ni siquiera una hora Diez minutos después Que lo exprimieron Entonces pues ya da igual Cómpralo mejor congelado Y el otro día estuvo padrísimo Porque literalmente Tenía un antojo de sopita Yo sí soy la señora de la sopa También se les ha de comentar ¿Qué sopita honor? Sí, yo necesito comer sopa Me encanta Me encanta la sopa Entonces tenía un antojo De una sopa de verduras Y ya llevamos comiendo bien mal Entonces dijimos Nora sí Vamos a comer sopita de verduras Fui al súper Agarré mi bolsita De sopa de verduras Y además gozaba Tu 39 pesos 39 pesos chica ¿A la charolita esta? Sí No, la bolsita La bolsita Congelada Hechas Pones tu fondito De pollos y tiernas O no saben qué delicia Adrián era así de que Ay mi amor Te quedo bien De que has pedido ¿Verdad? Marbata Bien congelada la verdura Bien congelada mi verdura Pero pues oye Comimos sano Rápido No, pero sé que Y la verdad es que yo llevo O sea 11 años viviendo sola Y todavía no le atino A las porciones O sea Sigo siendo O sea En lo que dices De el jabón Es que sí compra uno En grande en estos lugares O el papel de baño Así Una le rinde un buen No gastas Hasta el próximo año Es padrísimo De menos medio año Te dura que Que el detergente No, eso es increíble Creo que es una gran inversión Pero para la comida Sí hay cosas muy ricas Que de repente quieres comprar O sanas así Y dices No, es que ya se me va a echar a perder Se siente bien Es que me queda bien Porque si tengo tiempo Para que cae Y entonces Y esto de yogurts amigas ¿Cómo ven? O mi mamá en la casa Y yo Mira mamá Fíjate Llévate estas alitas Llévate estos pescados Llévate esto Así Y luego Pues es que güey Me da que se vaya a quedar La comida en mi casa Y la neta Es que también te voy a decir Otra cosa güey También es un tema de disciplina Cuando uno se va a vivir solo Híjole La disciplina te pone a prueba Ya sé Yo me tardé un chorro Y todavía me cuesta Es que yo Es que creo que tenemos etapas Yo tengo etapas En las que estoy Güey No, comprometida No, que tu licuado Que te haces tu pan tostado Te vas a entrenar Con tu proteína Y regresas Y tu pan esto tostado Con pechuga de pavo Y tu aguacate Muy bien Pero hay días En los que es Ay, qué güey Sí, no Me voy a pedir Me voy a pedir Sí Sí, claro güey Sí, güey Ah, es que los tacos O dices, no sé Tengo en el congelador La pizza de masa madre Está muy buena Esta sí Esta está chida La verdad Pero no sé, ¿no? Este, tienes en el congelador Pollo o pescado O así Y dices Güey, de eso yo estoy Muy orgullosa de mí ¿De qué? De que estoy utilizando Toda la comida Que está en mi refri Bien Y estoy en señora En, a ver Tengo esto y esto y esto YouTube fue La salvación ¿Por qué? Pero hay una cosa Que se llama meal prep Y hay un chorro De canales de cocina Ok Que hacen estas madres Entonces compras tu súper Y hasta te ayudan A comer cantidades Y estas cosas Me hacen mucho paro Me amo YouTube Es un buen tiempo Y entonces Este Te cocinas el domingo Y ya dejas preparado Tu comida No necesariamente hecha Más bien O sea, algunas cosas congeladas Otras cosas así como Para nada más calentar Ya porcionado Ya, pero ya porcionado Y eso te hace un gran paro Para que ya no estés Perdiendo tiempo en él Sí Es que eso también Luego hay días en que uno No tiene tiempo O sea, dices Bueno, sí cocino el lunes Pero ya martes, miércoles, jueves No puedo cocinar ¿No? ¿Qué hago? O ni regresé a mi casa Entonces vas cargando Con tu lonchera ¿No? Porque también lo hemos hecho ¿No? Ay, de llevar tus llamados Bien aplicada Ah, sí, chica Y me cocinaba en la noche Pero hay días en que, neta Esto que dice Dani Esto de que haces equipo Con tu familia Que tu mamá te cocina Y tu papá te lleva Y tú nada más te bañas ¿No? Y te ocupas de hacerte tú Güey Se extraña Se extraña, chicas Y aparte, súmale Cuando tienes perros O sea, por ejemplo Cuando tienes hijos Ya no quiero ni saber Pobres de ustedes Pero cuando tienes perros aparte Híjole Sácalos a pasear Porque de aquí hay que regreso Y tengo que dar desayunar Pero tengo que esperar A que hagan la digestión Si no se van a vomitar Entonces, puta Párate dos horas antes Sales de comer Pero hasta ahora no desayunan ¿No? Cámbiales la rutina Güey, no te da tiempo de nada O sea, de verdad Es impresionante Cuando vives solo Neta, neta Es un luchar Con una disciplina Para comer bien Para dormir de temprano Para acomodar Para ser ordenado Güey, es que este A lo mejor Viamos de hacer otro programa Profundizando en este tema Pero es Repaternizarte Ah, caray Tú propiamente O sea, tú volverte Tu propio padre y madre Sí Para ponerte límites Para ponerte disciplina Para apacharte Para cuidarte Sí Y es como Porque también luego Caes al otro lado La madurez, güey Que no puedo ver a mis amigos No puedo hacer nada Solo voy a trabajar Y tampoco Y tampoco También necesitamos Esa parte social Y también necesitamos Es que sí está bien difícil No se independice No, es que es el adulto Ya Sálvense ustedes Aguanten lo que pueda Aguanten lo que pueda Ya mi membresía Ya la podemos Ya no quiero La podemos echar para atrás La membresía Mami, mami Me podría vivir contigo otra vez Oye, pero a verte Ahora que tocas ese tema Justo hay veces Que uno dice Ay no, ya Por ejemplo Cuando va mi mamá a mi casa Yo, ay no quieres hacerme algo de comer Má Me estaría mal Ay sí Porque hace mucho que no me haces de comer ¿No? Y entonces uno se chiquea Y quieres que no Pero Y luego piensas No, pero yo Regresarme a vivir con mi mamá Nunca podría Ah, sí, no No, ya no se puede Las reglas son distintas Tu comunicación Y al final Tu dinámica en tu casa Es tuya Tu espacio también se vuelve sagrado O sea Porque te pones Por ejemplo Yo voy a casa de mi mamá Y a casa de mi papá No, y voy Me divierto Me la paso bien Pero yo un poco el que Bueno, yo ya me voy Y ya me voy a irme a mi casa Y voy y me echo en mi sillón Con panceta Y veo una serie Sí Y ando en calzones Exacto Y está increíble Y tienes la mesa Como dices Como verdolaga Exacto Y con que hacer 80 unboxings Y la mención de no sé qué Ajá Ahí todo Y cuando voy a comer La ropa de la pintorería Recorro todo así En el comedor Exacto Y combo Empujas ¿Cómo? O ya Sabes yo que me aplico La de la charola en la sala Y yo bueno Claro que sí También se ha aplicado Güey, claro Y entonces llega tu mamá Y empieza a acomodarte Es que ve como tienes la casa Y yo es que tengo muchas cosas que hacer Tengo que llevar eso a la pintorería Que no lo hice ahorita Hacer historias de eso Hacer una campaña de allá Que ahorita que tenía tiempo Decidí ver una serie Exacto Y ahorita que tenía dos horas Quise ver una serie Es que güey Cuando uno es adulto independiente Ahorita en medio de todo este caos Que ya sé qué tengo que hacer Voy a darme cinco minutos Para mí Güey Me time Es súper real güey Entonces como dices tú Te tienes que poner límites Con tu papá Bueno a ver Un capítulo Y más si ya Mariana Te paras por favor A recoger ir a la mesa Cinco TikToks Y ya chica Y ya Y te paras a hacer la campaña Porque ya va a estar Y luego hay que editarla ¿No? Híjole Y te arreglas ¿No? Porque también con esta cara Que traes Porque la gente que culpa tiene Exacto ¿No? Y entonces Pues uno se tiene que empezar A poner también reglas güey O sea uno cree que va a decir Oh No te tienes que poner reglas Porque si no tu vida Se vuelve un carajo güey O sea un papalote No tienes control de tu vida ¿No? Entonces eso O sea uno de los pros De independizarte Es el autoconocimiento Que viene junto con eso Porque si estás 24-7 24-7 Sí De tus hábitos De tus mañas De tus vicios De tus pensamientos recurrentes De tus pesadillas De tus peores miedos Todo, todo Un autoconocimiento muy cañón No lo pudiste decir Que si de veras Te das el chance De escucharte Es una dinámica bien bonita Sí Que luego cuesta trabajo O sea como que los primeros años Es como No cállate No quiero Te caen 20 es bien fuerte Te caen 20 es bien fuerte O te caen Sí Tienes epifanías así Eso está muy padre Y el otro El otro pro De independizarte Es que valoras Cañón Tu nido Sí Valoras muchísimo El nido del que vienes El trabajo que hicieron El dinero que invirtieron Exacto Te das cuenta De lo que cuesta vivir Sí Como el meme este Cabrón De que tú le dices a tus papás Vamos a comer Hay comida en la casa Y ahora tus papás Vamos a comer Hay comida en la casa Pues es que te das cuenta Lo que cuesta la vida Sí, güey, lo que cuesta la vida Y lo valoras un chorro Lo que hicieron O te das cuenta que era como Este, bueno Nuestra salida iba a ser un picnic Ah ¿No? Y es como Ay, ¿por qué un picnic? Yo quería ir al McDonald's Y entonces te hicieron tu tortita De huevo Claro, güey Pero pues es como Güey ¿Sabes qué? La vida cuesta un chingo Gracias por hacer esos momentos Gracias papás Por regalarnos vacaciones Tiempo de calidad Cabrón Comidas en restaurantes Paseos Se valora mucho Tiempo de calidad Tiempo de calidad Porque creo que las tres Tenemos la oportunidad De que nuestros papás Nos dieran realmente Tiempo de calidad De tener unos papás espectaculares Que obviamente nadie Nace sabiendo ser papá Pero creo que tenemos La dicha y el Y la bendición en esta vida De tener unos grandes padres Los amamos infinitamente Y que aparte Cuando decidimos Por los motivos Que fueron independizarse Y de aprendizarnos Nos apoyaron, ¿no? O sea, en mi caso Hasta mi mamá me encontró A donde irme Aunque mi mamá lloraba Y no quería que me fueran ¿Sí me entiendes? La verdad está chido Porque hoy También Nosotros ahora Invitamos a nuestros papás ¿No? Sí Y es como yo les preparo El almuerzo Ay, es hermoso Bueno, acuérdense Que yo no soy La buena host Pero Tengo bonitos juegos De mesa en acá Hay mandadinas No, yo sí Me encanta prepararles De cocina No, a mí me encanta Que lleguen O sea, de verdad A veces estamos así Adrián y yo ¿No van a venir tus papás? No Déjame, les digo Oigan, ¿van a venir? Porque aparte Vivimos ridículamente cerca Con nosotros Hacemos una broma Entonces mis papás Así que Pues no, hija Es que estamos aquí Viendo una serie Ay, vénganse Jugamos, no te enojes Bueno Entonces llegan mis papás Y las retas Se ponen así Que una en la mañana Y mi papá Otro Otro Ahorita sí vamos a ganar Vas a ver Vas a ver Y entonces Sí, es que mi papá Se vuelve un niño A mi papá también le encantan Los juegos de mesa Tú has ido Te toca ir A casa de mi papá a jugar No, saca la hoca De este tamaño Y saquen sus 20 pesos Me encanta Es lo máximo Ahorita quiero rescatar Otro pro creo De independizarse A veces la relación Con los papás Se vuelve difícil Y a lo mejor viene un poco Cuando estás ahí Cuando estás ahí Porque uno crece Y entonces Porque ¿Sabes qué? Como que cuando te quedas En casa de tus papás Te estacionas De una manera extrañísima Y amorfa En la pubertad Adolescencia, güey Porque estás buscando Tu identidad todo el tiempo Hay como una parte tuya Que se tranca ahí En la adolescencia Que es rarísimo Por más adulto que seas Y que no avanza Hasta que te sales de ahí Porque estos golpes De la vida De los que hemos hablado Te hacen pues crecer Porque no hay de otra Y ver las cosas De otro lugar Y ser más empático Y ser más empático también Eso Pero justo lo que voy a decir Es No es mi caso Porque mi relación Con mis papás Siempre ha sido muy buena Pero sí conozco gente Que ya su relación Con sus papás Era muy Ya muy difícil La convivencia diaria Porque pues ya eres un adulto Y ya es como Güey Esa relación Se sana Entonces ya Ves a tus papás Con gusto No es mi caso Porque nunca ha sido así Pero conozco gente Que entonces Ha mejorado su relación Desde que se fueron De casa de sus papás Porque entonces Ay los extrañaba Ay que padre Ay nos vemos Ya de estar a gritos A sombras Entonces creo que Un pro también Independizarse Es como Vives todos estos golpes Y ves las cosas De otro lado Y eres empático Mejora la relación Y extrañas las cosas Y valoras No sé si alguno O alguna Aquí les pase Pero por ejemplo Ahorita me acordé Les ha pasado Que se vuelven ahora Ustedes las mamás De sus papás Ay claro Güey Ah no No Esa no me pasa Pero Desarrolla Por mano menor Ajá Es así Mi papá Es panero Así Mal O sea A mi papá Le pones Una concha En la mesa Y es como Y entonces Volteas así Y de pronto Ya no hay concha Y la concha Ay era tuya Me la comí Qué maravilla Así es mi papá Entonces Ay bueno Y vas por unas galletas Y llegas con las galletas Las pones ahí Y mi papá Ay esas galletitas Están bien buenas Ay no tu papá Mi papá es así El señor pan ¿No? Y entonces Mi hermana Otro pan Llevas dos papá Dos panes Llevas Sabes que te hace daño Eso es puro carbohidrato Pero Y mi papá Ajá Mi papá Sí Entonces se voltea Te lo juro Que lo he cachado Como cuando en la secundaria Te comías algo En clase Que no podías así Con la mochila aquí ¿No? Abajo de la mesa Y entonces me da muchísima risa ¿Por qué tenemos esta necesidad De cambiar los roles? No sé Pero sí es cierto No sé Sí Yo a mi papá me trae jodido Con que deje de fumar Jodido ¿Cómo vas? ¿Qué pasó? Pero he's a grown up ¿Cuántos te fumaste hoy? Tantos Ah ok ¿Y cuándo? ¿Y cuándo le vas a bajar? Ah ¿Y cuándo ya va a ser definitivo? Ah ¿Ya te fuiste a hacer los estudios? Sí ¿Me estás prometiendo los estudios Desde hace un mes Ya le hablaste al doctor? ¿Qué diabas te llevo? Esa es mi hermana Viri No o sea güey Así así Y con mi mamá Mamá No has tomado agua en todo el día Pura coca No te dicen que no tomes coca Pero necesitas tomar agua Güey uno se vuelve Los papás de sus papás güey Está muy cargada No me ha pasado eso a mí No yo sí Bueno a lo mejor sabes qué Lo hago como en un ¿Qué te falta? También también A ver Coméntame ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué te preocupa? Exacto Como en esta escucha Más que en quererlos Como disciplinar O como en así No Pero lo que sí me he dado cuenta Es que cada vez me parezco Más a ellos Ah sí O sea estas cosas Que yo les criticaba O que me llamaban Como que me saltaban Tonterías ¿Eh? Tonterías como por ejemplo Cortar la cebolla En la cebolla Ah sí Que yo decía ¿Por qué no? Güey claro Pero yo antes decía Güey ¿Por qué no los ponen En un bowl Como en programa de televisión? O sea Tienen ahí ya Su cebolla cortada En su tabla No güey Ahora ya es Mi madre es güey Aquí mismo Aunque me lleve el dedo Ya trae su tabla integrada A la cebolla Aunque me lleve el dedo Ahí mismo Ahí directo al certé Hay menos que lavar Claro que sí Claro Queda como Primero haces tu flors Exacto ¿Ya qué hiciste tu flors? Ya le portas así De lado Claro que sí Y luego mi papá Tiene mucho la maña Como él me llevaba Y me traía para todos lados A veces yo ponía la música A veces platicábamos A veces con el celular A veces yo me metía en el celular Y así Porque nos veíamos las caras Todo el día Ahora ya platico con mi papá Siempre que vamos en el carro Claro Y entonces mi papá Iba pues manejando Y así Iba como Así Hablando güey Él solo Con su monólogo Con su monólogo interno Entonces yo le decía ¿Qué? ¿Qué hablas papá? No, nada Nada Y ahora yo me he descubierto En el carro Haciendo eso Sí La madre El otro día Claro Y yo no mames Soy mi papá Por supuesto ¿Y de qué hablas con Dani? No, de muchas cosas Como que reflexionas Cosas de señora interesantes ¿Sabes qué? A mí me encanta ese momento Reflexiono Amo el momento en el coche Canto Yo también Reflexiono, lloro Me acuerdo El carro de bañarme Le saco respuestas a las cosas A bañarme Me encanta güey Es que sí Mi maestra de ciclo Ay Miriam Te amo mucho Ella decía que Son los momentos De pensamiento libre Güey es padrísimo O sea tu cabeza Se va Pero nunca les ha pasado Que por eso Vas en el coche Y de pronto Llegas a otro lugar Tipo No sé Vas a trabajar diario Y entonces El domingo Agarras tu coche Te sales Y como empiezas En este rollo De pronto Llegas al trabajo Claro Sí Yo también he llegado Y decía Es horrible Güey Ya me regresé Oye llegué a mi casa Y yo güey Pero no iba a mi casa Güey ¿Sabes? O sea Pero ya quiero Ya me quedo aquí Porque vienes En automático Vienes pensando Sí es cierto Sí También me ha pasado Pero a lo mejor es muy humano Que a todos pase eso Pero sí La neta es que creo que Independizarse Es un salto de fe Como muchas cosas Y como decíamos Como la vida misma Como la vida misma Pero pues ya para concluir ¿No? Yo diría Ah ya Historias en minadas Y luego salvate tú O salvate tú Y luego historias en minadas ¿No? Ah Pero qué tal que aprendemos cosas Bueno Ah bueno Venga Una Dos Tres Historias en minadas Diana Méndez Diana Méndez ¿Méndez? Méndez Méndez Mi primera vez Que supuestamente Me independicé Fue todo un show Amigamos el supuesto A segundo Sí A segundo Con mi topper Pero me independicé Iba por mi topper A casa de mi mamá Pero yo muy independiente Fue todo un show Tenía 17 años Acababa de terminar Una relación Me metí a trabajar Con un salario De 700 pesos A la semana Ay hija Y renté una casa De 900 Ella dijo Como diría Lili ¿Cómo vas a hacer ¿Cómo vas a hacer más dinero? No me duró mucho el gusto Ya que mi mamá Me regresó a la casa De las greñas No, no es cierto Me regresó a la casa Por lo que no tenía muebles Ni cama No tenía absolutamente Nada más que mi ropa Para dormirme Y no pasar tanto frío Extendía mi ropa En el suelo Y me cobijaba Con la toalla Y como no tenía dinero Porque acababa de pagar Lo de la renta Me tocó caminar Como 45 minutos Hasta mi trabajo Dirán Obvio te aventaste al vacío Pero realmente Es que me iba a ir Con una amiga Pero ella se arrepintió Y pues como tiendo a ser Terca en mis decisiones Es que sí ya Sí Ya la cantaste Y ahora te mantiene El orgullo Sí, sí, sí Le decirán No voy a volver O sea, me está cayendo El plan a pedazos Hay un chícharo No hay forma De que yo sostenga esto Pero aquí me quedo Güey, sí El orgullo Y pues como tiendo a ser terca Con mis decisiones Decidí seguir en esa casa Hasta que mi mamá me dijo O te vienes O vamos por ti Ah, mira Así se la regresó De las gireñas Qué bueno Pues me regresé con mi mamá Por lo que sabía Que no iba a alcanzar A pagar todo Con el sueldo que tenía Pues sí Ay, qué bueno Que tu mami te regresó Qué bueno que sí Que tenías unas papis Tan Pues que dijeron O sea, no te queríamos Frustrar tu sueño De independizarte Pero O sea, qué bueno Que ya probaste Pero no Organízate de otra manera Chica Y luego vemos Estamos viendo Y aparte estaba Llegó Ay, sí Sí, yo digo que a mis 22 Estaba Yo creíba que estaba Bien grande a mis 26 Pero no No, estuvo bien ¿Qué risa va? Es que creo que el tiempo La neta y la edad Es relativa, güey O sea, ya Seguramente cuando tenga 44, 45 Voy a decir Ah, estaba bien pendeja Mi 35 A ver, va chica Bueno, pues esta es la historia De Carlys Guerrero Ok Y dice Hola Hace dos años y medio Me independice Estaba trabajando Y ganando más o menos bien Sin embargo Fue difícil ya que Yo Soy la que se encargaba Económicamente De la casa de mi mamá Me tomó mucho Tomar esta decisión Ya que no me atreví A dejarlas desprotegidas Decía ¿Qué van a hacer Sidney? Obviamente Ellas podían Sin embargo Era muy protectora Pero si bien es cierto Yo también necesitaba Mi espacio Hasta que me atreví A buscar un lugar Que no estuviera Tan lejos de mi trabajo Cuando lo hice Pues Solo llevaba mi ropa No tenía muebles Ni nada Mi ex Me prestó Una cama individual Compré cobijas Bancos Y una parrilla Estaba vacío El departamento En ese momento Me sentía bien Por el paso Que había dado Es que da satisfacción También ver así Tu depa Medio armado Medio Yo de verdad Creo que de los mejores momentos En ese departamento Fueron Las sillas blancas La pintada de pared Tenía mucha vida El trapeador Era mucha vida De Como de balneario Sí Te amo mucho Claro Tiene eso Piso Que obviamente Eran las del jardín De mis papás Porque soy un adulto Independiente Pero bueno Me sentía muy orgullosa Por el paso Que había dado Pero Mal Porque mi mamá No estaba de acuerdo En muchas ocasiones Me sentí sola Y sin apoyo Por parte de ellas Sin embargo Unos tíos me ayudaron Prestándome Un horno usado Una TV viejita Un mueble Que usaba Como a la cena Y una cajonera Yo sé que se empieza Poco a poco Me tomó Más de un año Para irme haciendo De mis cosas Sí Ya que estaba Pagando Pagando renta Mensualidades De la camioneta Mi comida Etc Etc No es nada fácil Pero mi paz mental Lo vale Mira Bravo Lo que te dé paz Y aparte Saben que también O sea Son pasitos Y que uno se siente orgulloso Y no tienes que correr Ni tienes que compararte Con los demás Ni la vida De cada quien es distinta Y los motivos Por los que te puedes Independizar o no También son diferentes Es bien padre Como ir en este rollo De Pues hay poquito Ya me compré mi cama Está padre Ahorita sí estoy comiendo En un guacal Pero ya casi me voy A comprar mi comedor Está padre Y la neta Es que así son las cosas A menos que hayas nacido En una familia En una cuna de oro Acomodada Y seas lo que viene siendo El heredero A la corona Pues digo Te ponen un departamento Con todo Pero eso no va picando piedras Y está padre Porque uno valora cada cosa Y creo que eso es una gran lección de vida Bueno pues aquí Nuestra ganadora Se llama Ale-pastor08 Ay ya ¡Hola Ale! Ale Felicidades Gracias por mandarnos tu fotito Y voy a leer tu historia Dice así Uy chica ¿Por dónde empiezo? En mi caso fui sola Me fui sola Con solo 19 años A otro estado a estudiar Y empecé bien Porque llevaba algunos ahorros Desgraciadamente Me encontré con unas amigas Que mientras hubo dinero Estuvieron conmigo Y cuando el dinero se acabó Se acabó la amistad Dejé la escuela Y busqué trabajo Pero trabajando de 8 a 12 horas diarias No me alcanzaba Posteriormente dejé el trabajo Y en ese momento conocí La peor parte de independizarse Pasé de tener todo A tener nada Ni un vaso de agua Porque no había dinero Después de 4 años De subidas y bajadas Regresé a casa de mis padres Donde estuve alrededor De 12 años más Estudié Me titulé Y me volví a independizar Hace un año Hace un año y medio Perdón Pero esta vez Ha sido diferente No ha sido fácil Pero con la edad Y las experiencias He aprendido a separar Lo importante Y urgente De lo no urgente Y lo no importante Pero necesario Y lo más importante A no gastar En otras personas Para encajar ¡Bravo! Muy bueno Oye pues grandes lecciones Es que ves Independencia Es que sí Y ella nos va a dar Un sálvate tú Fíjense Dice aquí Como sálvate tú Les recomendaría Siempre siempre Hacer un presupuesto De todo proyecto Que se desee realizar Y apegarse Ha de haber visto Ya el episodio De Lili Yo creo que en una de esas Es algo muy difícil Porque al igual que Mariana Y Jessica Soy compradora compulsiva Ay chica De mis amigas No vas a estar hablando Discúlpame Ya no fíjate No que las quemen A las compradoras Yo ya me rehabilito Que bárbaras Lili ¿Me puedo comprar una bolsa? En fin Pero chica Sí se puede Ignorar el que dirán Y tener tus metas Bien claras Cumplir un objetivo a la vez Nos llevará a la meta Y cumplir cada meta Nos llevará a lograr Nuestros sueños Las quiero y admiro más Ay gracias Ale Ale bravo Amesu sálvate tú Eres una mujer muy sabia Y qué bonito Porque pues es que Uno aprende de los golpes Ella se fue Bien ilusionada Y pues al final Se dio cuenta Que las amistades No suelen ser Lo que a veces parecen Y pues tuvo que regresarse Un ratote a casa de sus papás Pero hoy Con lo que tiene Le da prioridad A lo que de verdad importa Y está bien padre Es que eso es lo que realmente Creo que el independizarte Sí te hace crecer De muchas formas Sí Totalmente En muchos sentidos O sea Vives cosas Que te hacen Estar contigo mismo Sanar tus heridas Sobarte Abrazarte Regocijarte Y después decir Ay claro que se pudo Exacto Entonces son cosas que Claro cada quien Con sus Con sus Obstáculos Y con sus Creencias Y con sus historias Exacto Pero pues crecemos Te das cuenta De los issues Que tienes Que es como Ah no manches Y como cada vez que creces Tienes más issues Ay si también Vas comprando más Vas metiendo Metiendo Como compradora compulsiva Otro problema Claro que sí Me encanta Me encuentro conflicto ¿Por qué no? Porque ahorita tengo tiempo Exacto Decidí que voy a ser La señora Que se hace Sus test Decidí que voy a ser La señora Que se enoja Con el vecino Porque zapatea Allá arriba Decidí que soy Señora de las plantas La señora de las plantas Y entonces Empiezas a comprarte Cosas Pero lo chido Es que ya eres tú Te empiezas a encontrar Ya forjaste a lo que tú quieres Te empiezas a encontrar Dices a ver Esto sí me gusta Esto lo hago por mí Porque en casa De mis papás se hace Esto lo hago por mí O sabes que Neta esto me falta Estoy muy perdida acá Te empiezas a autoconocer Muy cañón Y este tiempo que dices El estar solo Y de repente A veces Díganme que no a veces Están en su casa Digo ahorita O sea tú ya vives Con Adriana Sí pero en algún momento Estás en tu casa Y no tienes ni la tele prendida Nada más estás sentado Pensando en la inmortalidad Del cangrejo Y dices Ay fíjate Aparte yo creo que sepan No empiezas como a No sé Es una vida que yo tengo Porque yo vivo con mi pareja Pero mi pareja Trabaja los fines de semana Y yo estoy sola Todos los fines de semana Cuando normalmente La gente hace vida social Ajá ¿No? Entonces normalmente Si alguien está de fiesta O si no tengo vecinos Yo estoy Con mis perros Viendo la tele Ay están deliciosos Tampoco no es lo máximo En la vida Oye ¿Cómo le vamos a poner a la Ale? Ay Ale le vamos a poner Este Presupuestando No ¿Mi independencia? Como si se Presupuestando Si se puede Siempre se puede Porque ella fue y vino Pero ya lo logró Ajá Pero ahora hace su presupuesto Dentro de sus 20 Se está Que hace su presupuesto Que no se llena De malas compañías Y que no compra Las amistades Ay eso Lo que en verdad importa Lo que en verdad importa Lo que en verdad importa Porque decía que Lo que en verdad importa Sí yo Yo rescataría Esta parte de No importa por qué motivo Te vayas a Pero ya vamos a Sálvate tú Sí ya Vamos Una Dos Tres Sálvate tú La neta es que Yo rescataría Por mi experiencia ¿No? O sea hablando Desde mi lugar Que no importa el motivo Por el que te vayas A independizar O porque te quieras O porque necesites Independizarte Porque a veces puede ser Querer Necesitar ¿No? O sea La situación es distinta Pero que si estás viviendo Este cambio En tu vida Es un cambio O sea hay un antes Y después en tu vida Que lo abraces Que nadie dijo Que fuera fácil Pero realmente Las cosas Que más cuestan Y no porque tengan Que ser difíciles Pero que más Empeño les pones Te retan Que más te retan Esa es la palabra Te hacen darte cuenta De qué estás hecho A quién tienes A tu alrededor En verdad Y que neta Los límites Se los pone uno mismo Que obviamente Hay que darle tiempo Al tiempo Y que no puede uno Estar aquí Y brincar acá En un segundo Pero eso no quiere decir Que no vas a llegar Estás en el camino Y retarte a ti Y que si ahorita Su reto es Independizarse Piensen bien Cuál es el motivo Por qué lo van a hacer Y pues si hay que dar Ese salto de fe Y decir Híjole Porque uno se pone nervioso ¿No? Como decía Y aprendes a confiar En ti también Para muchas cosas Y te da mucha confianza En tu persona Decir Pues sí lo logré Fíjate Si soy Parece que un adulto funcional ¿No? Pues sí me venían A cortar el gas El otro día Pero lo logré Pero bueno Se pagó La reconexión Y conté mis besitos Pero llegamos a fin de mes ¿No? O sea La neta es que creo Que es algo Que todos los seres humanos Deberíamos de vivir Independizarnos Para conocernos A nosotros mismos Creo que es una parte fundamental Porque es algo Que no vives Hasta que no estás Hasta que no vives solo Hasta que no es 100% responsable de ti Y la neta Es que eso Pues te hace crecer Te hace conocerte Y te hace saber Qué es lo que realmente Quieres en la vida Sí Como Sálvate tú Yo diría que Busquen en YouTube Menús Amo Es un gran tip La neta sí Menús y meal preps Y cosas así Para que no se desperdicie comida Porque de veras Duele Muchísimo Que te van a ir Tus pesitos a la basura Directamente Y que Que no O te remuerde la conciencia Que hay tanta cosa En el mundo Sí Y tú tirándola En tu refri Ya tiene raíces Tu ajo Sí Sí, sí, sí Sí, economiza Sí Ya sé Descuro Pero es que no te saqué Una cebolla Ya con una raíz De este tamaño Y yo luego digo ¿Y si lo siembro? Sí, güey, ya sé Yo dije Oye, esto ya no ha de servir Y si ya la dejo ahí En el refri Para que me dé Más cebollas Y más ajos Yo decía Si le cortara la raíz Servirá No, yo diría Mejor no me voy a enfermar O sea, güey Una cebolla con una raíz De este tamaño Sí, sí, sí Pero los ajos sí sirven, ¿eh? Con raíz Ah, sí Pues yo ya me los he comido Ah, no, yo también Me los he comido, güey No sé si sirvan o no A lo mejor hay unos Que ya están medio bofitos Pero digo, pues, ni modo Chale Chale Échale tantito aceite Ni modo O sea, como buscar Buscar opciones, ¿no? Sí, buscar opciones Para organizar bien Porque creo que de eso Es lo que más flaqueamos O sea, como que Cuesta mucho trabajo Este superpoder Que tienen las mamás De llevar una casa Exacto Y todo tener orden Que está muy cañón Y como que ahí Cuesta mucho trabajo Aprender eso Pero hay tutoriales, chicos Exacto Y entonces, pues, sí Y sabes que Bueno, lo que yo he hecho Organizar la comida Creo que Porque siempre te aburre Comer lo mismo Ah, eso es lo que a mí me pasa Yo hago una comida Entonces, antes Compraba un kilo De carne molida Y entonces, albóndigas Para toda la semana Es que es lo que yo digo Entonces, lo que ahora hago Es que La mitad La congelo Y la otra mitad Hago las albóndigas O picadillo O si va a ir Ernestina Que siempre me salva Muy preciosamente Pues entonces le digo Oye, hazte con la mitad Tantito picadillo Con la otra mitad Albóndigas Y metes el picadillo Al conge Sí Y entonces ya Ya sé que ya hay picadillo En el conge Y si llego temprano Saco mi picadillo Y me lo como Sí, la mente Es que hay que darle la vuelta Sí, porque Pero te tienes que dar el tiempo Porque a veces Que ni tiempo hay para eso Pero bueno Vivan Yo les diría Vivan esta parte de Si están en un momento De que se van a independizar O se están independizando O ya llevan un buen Independizados Así como nosotros Y no saben ni qué pedo Con su vida Y siguen aprendiendo Y siguen aprendiendo Que hay una aplicación De esa fe Pues bueno Bájenla Bájenla Por favor Por favor Y les voy a decir otra cosa Y disfrútenlo Creo que hay que disfrutar Cada etapa Yo diría No y también saben que Ay perdón Como un privilegio Poder independizarte Así es un gran privilegio Totalmente Y si hay que valorarlo Como tal Exacto Y yo creo que Yo diría No son carreritas No Si estás tentado A compararte Con tu amiga Tu comadre Tu prima No lo hagas Cada uno Tenemos una historia Un proceso Aunque te hayas Independizado Al mismo tiempo Que tu hermano Hermana Primo Compadre Cada uno Tiene un porqué De estar ahí Entonces Disfruta tu proceso Y Anota las cosas curiosas Porque va a llegar El momento En el que te rías De ese día En que Se te cayó el pomo Y no tenías trapeado Y entonces Lo vas a abrazar Con mucho cariño Y va a ser parte De tu historia Y va a ser parte De cuando yo Me independice Claro Por supuesto Güey Pues saludo Compré Compré jamón Del cosco Así gigante Y luego Para acomodarlo Se chorreó todo Ay es horrible Es horrible Güey O nunca se les explotaron Medio fresco Y el techo café Eso fue a tener No eso si no Porque no se consuma El refresco Es horrible Pues así Muy bonicito Todo eso Bueno en mi nada Esperemos que les hayan servido Nuestros consejos Pláticas Reflexiones Introspecciones Porque este programa Como siempre Empezamos a ver una cosa Y hablamos Necesitábamos una plática Así de tutti frutti Sí discúlpenos Pónganos aquí En los comentarios También Cómo ha sido Si ya se independizaron Sus historias Las leemos Estamos ahí siempre Y gracias por su amor Y pues hasta el próximo miércoles Y si hay mamás aquí Muchas gracias por hacernos El paro siempre Y por nuestros topes Mami voy por mi topper mañana Mami vas a hacer de comer Mami ya Mami ya Mami ya Mami ya Mami ya Gracias por ver el video.